¡Buenos días, país! ¡Buenos días, América, Argentina! Llegó la voz de los que no tenemos voz. ¡Bás, que no tenemos voz, que carajo, laboramos, ¿sabes? Entonces, ¿qué haces? Llegó la voz del pueblo, la alianza contra el progreso. ¿Los palos en la rueda? Los palos en la rueda. Bueno, primer tema. ¡Nico Dizazos, de memoria! ¡Hola, hola, hola! ¡Guada Zapata! ¡No! ¡Bévo Granado! ¡Historia del periodismo! ¡Belés Cacedino! ¡Hola! ¡Jorge Antonio Solís Tudec! ¿De la familia Solís? Sí, de la Solís la que pintaba. ¡Silvina Carrera! ¡Guada Zapata! ¡Ya no dijiste! ¡Soledad Yapura! ¡Gaby Boláñez! ¡Ya está! Todos los detalles hacemos toda esta mierda, tanta gente con esta mierda. Bueno, este, primero el tema, me llamó hoy, me dejó un mensaje en un WhatsApp, con el intendente de la matanza avanzada. ¿Espinoza? ¡Espinoza! 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 Porque yo tengo onda con él. ¡Sí! Va a ver, estoy avergonzado, me lo hicieron. Sí, es feo. Es feo. No está bueno. No, la vida privada es la vida privada de cada uno. ¿Sabe quién se lo hizo? Sí, ¿cómo lo vas a ver? ¿Por qué le creen que me llamó? Sí. Se lo hice yo. El otro era yo, me estaba dando a mí. No, tiene sospechas y piensa que, bueno, es real. Esto es una campaña de trolls. Y la verdad que es un buen tipo, y lo recordamos, es feo porque sufre... ¿Sabés qué pasa? Vos le pegás a un político, sufre a la familia. Pegás a un actor, sufre a la familia. El actor dice, me importa un carajo. Esto, por ejemplo, lo del futbolista campetista. Diego Latorre. Sufrieron los pies, encima los expuso. Sí, la verdad que no estuvo bueno. Así que le mandamos un abrazo a Espinosa, y aproveché para recordarle que esto no es nuevo. Esto lo comenzó el Frente para la Victoria ya hace tiempo, de lo que yo soy víctima. Me han hecho levantar 100 funciones de teatro, ¿no? Cosa que no me preocupa, porque me tomé un año sabático para reflexionar. Pero sí, a mis hijos los lastimó. Llegó un momento que Leandro me llamaba y me decía, me jodé en el laburo. Federico, ¿y después? ¿Sabés qué me dijeron? Dieron vuelta a todos y me dijeron, tenías razón. Papá, sos unos hijos de puta. Hiciste bien en criticarlo, en pegarle como le pegaste. La verdad es que son, sorete, si te la bancás, seguí. Mis hijos. Pero realmente, que está muy dolido el hombre. Está mal Espinosa, Fernando. Porque las familias sufren. Lo que pasa es que te pegan en un lugar donde después cualquiera te va a hacer una broma, una cargada, típicamente de argentinos. Y no, ya te desgracha, te desgracha. Igualmente, bueno, pero yo más que solidarizarme con Espinosa, no puedo ser. Y que él se solidarice conmigo. Porque él también pertenece al grupo de Sabatella, a la mesa chica de Cristina, que han castigado tanto a Casero, a mí, y a todos los que hablamos en contra del movimiento nacional y popular. Esta costumbre que tuvieron con Diego Birce, no Espinosa, pero que tuvieron con Diego Birce a la cabeza durante tantos años, de escrachar gente, de lastimar gente, de destruir gente. Yo una vez escribí una nota que se la mandé a los íntimos, que decía, los 40 boomerangs de Cris. Y lo que pasa, Fernando, querido, y que lamento, te juro por Dios, no soy falso, hablé con vos, te dije, si querés que diga algo, te opere algo, me solidarizo, porque hay una familia detrás, yo no tengo sangre de pato. Y es feo, es horrible lo que te hicieron, es una mierda. Pero cuando escribí los 40 boomerangs de Cris, que estaba metido el enano este, ¿cómo se llama? El que estaba en el confer, en la casa. Sabatella. Sabatella y todo. Esta costumbre de denostar gente, de degradar gente, de tratar a la gente de misógino, de mandar a las roñosas estas que las están a la puerta, a los de la agrupación abuela, el intendente de Avellaneda, todo este grupo que apoya a la lamentable Cristina Kirchner, nos han tratado durante 12 años, el primero que inventó esto fue Gebel Birce, que por ser judío hace un homenaje maravilloso a Gebel. Inclusive hasta se ha acabado de risa en algún momento de la explosión de la AMIA en algún informe, o no me acuerdo si de las torres gemelas, él se reía de todo el mundo. Ahora tienen que justificar los millones de dólares que parece que llevó a Venezuela. Pero yo diría que hay que atemperar y bajar un poco, porque a mí, la verdad, es raro que me encuentren que alguien me está culiando en un hotel, o es raro que me encuentren con un enano de la mano por Palermo, pero ustedes, nadie recita un archivo. Y miramos hasta el mismísimo de Vido Berencana, que era el Capitosti Intocable. Por eso yo creo que hay que atemperar, porque esto le hace daño a los hijos y le hace daño a la gente. Porque no es grato ver, a mí, por ejemplo, que yo estoy llenando teatros en todos lados, para mi público no es grato que en Rosario, tres impresentables, tres oretes, paren un teatro en Rosario donde se presenta una figura que la gente quiere, tres impresentables del Frente para la Victoria, te hagan un escrache y te pongan cosas que no dijiste, tres impresentables, viste, tres blanqueadores de guita, tres vinculados al narcotráfico, además. Este, te presenten, porque yo lo digo en el micrófono, no hago, no, voy a los trolls, lo digo frente a frente. Y la impunidad, el otro día Conti decía que mis palabras, yo era agresivo en los dichos, qué sé yo. Bueno, agresivos fueron los dedos en el horto que nos tuvimos que soportar 12 años, de ustedes, realmente. Y ustedes que ahora están en bancarrota y están desesperados, entonces, ustedes pensaron que nunca le iba a volver el boomerang. Cristina pensó que el boomerang no volvía, De Vido pensó que el boomerang no volvía, se tiraba y se perdía. Todos pensaron que nada volvía y por eso dejaron los dedos marcados en el boomerang, porque había tan impunidad. Esto ya hablé de Espinosa, ya lo está, lo saqué de Espinosa, pero lo de Espinosa es una mierda, me solidarizo. Estoy hablando de otra cosa, de formas de hacer política. Antes se hacía política con la dignidad, con la honestidad, se iba a buscar la gente más apta, para intendente, más digno. Ahora se busca los que toman menos merca, los que tienen menos estafas, los que tienen menos amantes, los que se culiaran menos pibes. Ahora se busca, o más, o más. Entonces, y lo digo para el Frente para la Victoria y lo digo para el partido de Macri, para los dos. Entonces yo, hoy me escribió Campolongo sobre la editorial de ayer, un whatsapp que decía, me encantó la editorial, yo no coincido en tu forma virulenta a veces de decir las cosas, pero acá hay que verlo. Está bien, Carlito, y yo le agradezco. ¿Cómo se llama el libro de Carlito? Indignados. Hay que leerlo, el libro Indignado de Carlito Campolongo. Le agradezco, puso un amigo de Mauricio Salmuray, amigo de años, de Canal 11, de toda la vida, los que lo admiren toda la vida. Pero, pero, cuando me llamo Carlitos y digo, nosotros en estos 33 años, 34 de la democracia, hemos abandonado los que estamos ejerciendo esta misión del micrófono, que nos llamo periodistas, llamo a la gente que tiene la posibilidad de un micrófono. Después si es periodista o no, Dios lo dirá, porque han aparecido muchos brotes. Entonces, mirá, normalmente cuando cambia un gobierno aparecen los advenedizos y las putas. Entonces, los que estamos hace tiempo y vamos a pasar los advenedizos y las putas, estamos acostumbrados a que digan periodistas a cualquier cuatro de copas que recibe sobres del gobierno anterior. Porque siempre vienen recibiendo sobres y después se van cuando pierden. Pero, este, no, y le decía a Carlitos que, no le decía a Carlitos, pensaba como Carlitos me escribió, que nos olvidamos los que ejercemos el micrófono, de defender algo tan valioso como es la libertad de expresión. Esto tiene que ver, porque cuando vos decís algo, se paspan, se lastiman, y como hemos perdido la libertad de expresión, y esto es interesante decirlo, escuchá Silvina, que vos me decías que no hablé de, que no lo querés. Cuando uno pierde, bueno, lo que digan los oretes que dicen que recibí sobres de espirosa, me chupan los dos huevos, ¿entendés? Los dos huevos y la punta de la chota, mirá lo que te digo. Lo que digan esos boludos que escriben forros, que están esperando, me chupan un huevo. Estoy hablando de algo mucho más serio, que es la libertad de expresión. Que yo ejerzo de punta a punta y me cago en todo. Entonces, al perder la libertad de expresión, nos fuimos reduciendo a la menor exponencia del micrófono. No, no digas eso, ¿cómo te juegas? No, no, no te juegues, cállate la boca. Tené cuidado con esto, tené cuidado con el otro. No, no, che, ahora no hablemos de Cristina porque estamos en las PASO. Che, ahora no hablemos de Macri porque parece que arreglamos con Macri. Che, parece que nos ponen una pauta. Che, parece que nos sacan la pauta. Che, parece que nos ponen la empresa. Parece que nos sacan la empresa. Siempre con la chota en la gana, que te la ponen, que te la sacan. Esto es real y se lo estoy diciendo a calzón quitado y me chupo un huevo. Entonces, siento, yo que laburé codo a codo con Alfonsín, siento que nos convertimos en caniche. Que nos dan la orden de nos dar una galletita y nosotros movemos la cola. Esto es un huevo la pauta. Y los auspiciantes. Si el tipo viola a chico y fabrica alimentos para perros, yo lo denuncio. Aunque tenga el alimento para perros auspiciándome el programa. De hecho, te lo han dicho, muchas veces. No, a este no le peguemos que es auspiciante. Y a mí qué carajo me importa. Entonces, nos hemos reducido, cosa que me está obligando a irme del país. A un país de charlatanes mudos. A un país de hombres sin orgasmo. A un país de pelotudos. Y cuando el país se convierte en un país de pelotudos y estamos todos esperando como el maná que venga la nata. Que hable Bave. A ver qué dice Majul o la mesa de Mirta. Para tener una palabra distinta al resto de los boludos. Es tristemente un país de idiotas. Un país que como en el programa de Santiago del Muro. Pibe que quiero mucho y tiene mucho futuro. Todos hablan y nadie dice nada. Y tratan un tema como la bomba atómica en 30 segundos. Y dicen, bueno, otro tema. Y todos opinan de la energía nuclear. Nos hemos transformado en un país de mudos. En un país que estamos pensando si Tinelli mide bien. Si en Gapetita la torre se arregló con la mujer. A ver si Silvina Luna llora porque el polaco no la tiene corta. En un país de mudos que tienen un micrófono. ¿Y qué pasa en un país de mudos que tienen un micrófono? En un país de mudos que tienen un micrófono tenemos que apelar a los trolls para hacer política. Tenemos que apelar a un Espinosa desnudo. A un Babi misógino. A un Silvio Solán con peluca. Periodismo es lo más berreta y barato. En Estados Unidos. O en los países desarrollados a los que nosotros odiamos por envidia y por resentimiento. Como odiamos al tipo que tiene un Mercedes cuando cruzamos las rayas blancas del auto. Pensamos que un programa periodístico llevan al presidente Bush y lo despeinan literalmente. Hasta del jopo. Pero acá hay que cuidarlos a todos los delincuentes que nos rodearon como si estuviesen en una pecera. Ahora, detesto la palabra medios afines. Detesto la palabra multimedios adversarios. Detesto la palabra periodista afín. Si un tipo tan afín no es periodista, es un solete. El periodista tiene que ser ecuánime. El periodista tiene que tener dudas, que es el principio del periodismo, que es la filosofía. Por eso hoy me tomaba este editorial para hablarles a ustedes que escuchan. Porque hay algunos que escuchan y otros que oyen. Hay tipos que oyen y la tienen de fondo para escuchar las putas y se quedan nada más. Cuando yo les preguntaba a los Marcinos, si mismas ni eran putos. Y se quedaron en el copete ese. Y la hora y media de preguntas se la comieron. Y están los que escuchan y los que oyen. Y los que escuchan dicen, a ver, a ver, a ver. ¿Cuánto hace vieja que vos tomó Alfonsín? Treinta y pico de años. ¿Vos te diste cuenta que antes hablabas y ahora no? Y saben una cosa y les voy a decir algo terrible. Yo viví la dictadura de mierda. Pero con la dictadura de mierda hablábamos más que ahora. Hablábamos más que ahora. Más de Sotamanga, en Las Peñas, detrás de... colgando banderas. Pero militábamos por la libertad. Y ahora tenemos la libertad y no militamos por nada. Militamos por nada. Somos amebas. Vamos por la calle. Cualquiera te la corta. Vemos delincuentes sinvergüenzas como Bonafini libres en la calle puteando a los gobernadores. Los gobernadores puteando a Bonafini. Y todo es un gran mercado de mierda donde jamás se ejerce el periodismo de investigación. Por eso estamos esperando desesperado a la nata. Alguien que se meta en un galpón y encuentre algo. Porque los perros envenenados. Porque el cura pedófilo. Porque el colágeno de Cristina. Porque la Antonia de Macri. Esto no es periodismo. Esto es una gran payasada. Entonces cuando se muere el periodismo que en este país murió. Cuando muere el periodismo empiezan los trolls. Entonces nos rebodeamos con la computadora. Viendo a los personajes que nosotros queremos ver presos. Con una vedette. Jugando al tenis. Haciendo chistes. Pero la realidad es que está lejos de la justicia. Lejos del periodismo. Por eso es terrible cuando se pierde el periodismo. Y creo que en la Argentina el periodismo está muerto. Creo que el periodismo de investigación. El periodismo real. El periodismo que te contaba la vida. Está muerto. Yo creo que damos vergüenza. Yo creo que los medios dan vergüenza. En una época los medios eran de los dueños de los medios. Shhh. Cállate con eso. Creo que en una época los medios eran de los dueños de los medios. Gente que vivía en los medios. Y ahora los medios son de el que tiene más plata. Llámese Cristóbal. Llámese Mañeto. Llámese Adán. Llámese... Adán no. Adán no. Adán es un periodista que tenía medios y era un genio. El resto. Tener plata, comparte un multimedia. Y nosotros adentro sin poder hablar. No, que este auspicia. No, que el otro... No hablo por mí, ¿eh? Porque yo no sé. Yo soy un aborto de la naturaleza. Acá adentro no sé qué carajo hago. Le agradezco todos los días. Digo lo que quiero. Hago lo que... Nadie me dice nada. Que hasta me extraña. Pero nadie me dice nada. Hablá lo que quieras. Sos libre. Pero hablo de todos los medios. Del 2, del 7, del 11, del 9, del 13, del 14, del 28. No, no. Que este es auspiciante. Che, este... Vos viste que en tal localidad venden falopas. No, pero el intendente puso una pauta. Callate la boca. Che, desaparecieron 6 pibes en tal lado. No, pero para qué pusieron una pauta. Y las pautas van tapando la verdad. Y las pautas van tapando la realidad. Y las pautas van tapando la falopa, los muertos. La cantidad de miles de millones de pesos que se han llevado del Estado. Y no están presos. La pautita. Todo corre atrás de la pautita como el burro atrás de la zanahoria. Por eso quería decir esto. Para empezar... Que ustedes están escuchando... Y hoy pensaba también. Cada día pienso que a lo mejor están escuchando el último programa nuestro. Porque es jugarse al límite. Y no me hago el perseguido. Ni nadie me dijo nada. Ni nadie me puso los puntos. Pero a lo mejor un día. Usted prende la radio a esta hora. Ahora está Florencia Kirchner. Haciendo su famoso programa de radio. Basta de... No sé cuánto. Y es probable. Porque se ha degradado tanto el periodismo. Que hasta esa chica puede llegar a agarrar un micrófono. Y es probable. Es probable. Que nos extingamos como los dinosaurios. Es probable que nos extingamos como... Como este... Los aborígenes. Es probable que un día sean todos pelotudos. Haciendo radio. Mentirosos. En cambio de haber un molinete en la entrada. Haya... Un honguito de esos viejos buzones del correo. Donde le ponen los sobres a cada periodista. Y abajo del sobre de qué tienen que hablar. Y los periodistas hablen. Ya estamos gobernados por los trolls. Ya estamos perseguidos por los trolls de un lado y del otro. Y por algunas agrupaciones. Mujeres con pene. Hombres con vagina. Y esas agrupaciones de mierda que son metástasis de una demagogia absurda. Progresista de un gobierno de ladrones. Es que te hagan callar la boca. Y te pinten en el auto. Y te rompa la camioneta. Y te rompa los vidrios. Y te prohíban de los teatros. Es muy probable. Y estamos a días nada más. De que en esta campaña nos pinten una estrella en la puerta. Y es más. La vez pasada estaba viendo un tren del sur. Donde también hay una estafa del kirchnerismo. Un tren turístico. Y decían menos mal que no tiene más vagones. Porque si no nos llevarían a todos los que hablamos a Aswitch. Ahora sale con Carlitos sin fase. Muy bien. Linda pareja. No importa. Siempre le gustaban las mujeres grandes, Carlitos. Y Gloria es manuable. Nico, ¿de qué hablamos hoy? Vamos a hablar de Copa Libertadores cuando vos lo decidas. De lo que tiene que ver con el gran triunfo de River. De un hecho que ayer me parece que fue un verdadero papelón. Que tiene que ver con una decisión tomada por la Comegol vinculada al doping. Y después tenemos mucho deporte. Estamos en la previa de otro partido de Juan Martín del Potro. Tenemos novedades que tienen que ver con el mercado de pases. Hay situaciones de... Yo sé que a vos te van a enojar. Esa risa. De un Diego Armando Maradona que no para de ser. No, es un pelotudo. ¿Qué pasó? Sí, porque ve que Messi le sacó protagonismo. Ahora va, se para en las esquinas a gritar. Es un bolo gordo terminado. ¿En serio? Vamos a hacer una cosa. Aclaremos al aire esto. ¿No se habla más de Maradona en este programa? Sí. ¿O cuando haya alguna noticia la puedo dar? Perdón. Acabo de hablar de la libertad de expresión de esta radio. De la nuestra. Sí, pero no quiero irritarte, por Dios. No, acabo de hablar que está la radio con más libertad de expresión. Y este señor me dice... No hablamos más de Maradona. Hablá de Maradona. No quiero que te enojes. Yo puedo estar en contra. Cada uno opinar lo que quiera. Claro, cada uno opinar. Como hacemos siempre. Hizo toples Maradona. Sí, qué lindo. Ah, qué lindo. Para que te comiendo. Sí. ¿A dónde hizo toples? ¿A dónde? Sí. Arriba de una camioneta en Napoli. Está bien. ¿Y a alguien le importa? No, no, eso es un detalle menor. No, no, la noticia se viralizó. La noticia es otra. Se viralizó por todos lados. Qué deplorable la imagen. Lo vi, lo vi. Alta en la esquina así con las manos. La noticia es que es ciudadano ilustre de Napoli. Sí, sí, pero Napoli está en la mafia. Lo aman. Y al padrino también. Puedes decir que la camorra terminó. Pero olvidate. Olvidate. Está terminado. A ver, ¿alguien le avisó a Maradona que está muerto? No, no, está vivo, Diego, está vivo y respira. ¿Qué va a estar vivo? Me olvidaba. ¿Y sabés con quién se, no? ¿Con quién? Que esto sí son. Con Gloria. ¿Quién es Gloria? Gloria es la matajarinueta, la hembra. Mira. Con Cristina Sinagra. Cristina. Es la madre del pibe. Sí. Y si ya hay poca que le da mola. Hay remordimiento. La insultó 30 años. Sí. 30 años le insultó. Menos mal que era prostituta. El pibe era hijo de la plata. Sí, sí, sí. ¿Sabés qué es Maradona? Un inmoral. Llegaron los sándwiches de... ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Gracias! No se va bien. No te pude traer los mitos. Te traje hamburguesa para vos. ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Qué guicene! Esperá, esperá, esperá. ¿Por qué guicene? Yo espero los miércoles solamente por este motivo. Nos invitaron a comer dentro de dos semanas. Así que dentro de dos semanas vamos a comer. Espectacular, ¿eh? Espectacular. 5288. Si quieres pedir tu burger ahora a 48317587. Sí, está bueno el tema, Bebo. Bebo, ponete un micrófono así hacemos radio. No, pero después no lo hicieron. Sí, te llevan los micrófones. ¿Sabés qué es un complot contra vos? Sí, se imaginé. ¿Sabés qué es un complot contra vos? A Tetás no le hacen eso. No, no. Lo tratan bien en RadioMetrie. Lo tratan bien. Sí, sí. Sabe, pibe, te da me gusta. No, sabe mucho. Sabe mucho, me gusta. Explica en forma muy clara. No como vos. Te lo iba a decir. No, no, pero me gusta, me gusta. De todos los que vienen me dicen que... Sí, por lo menos no es como los carcamanes amigos tuyos que dicen cuando yo era, cuando yo era, me hizo un carajo. Todos los que tuvieron me hizo un carajo. ¿Qué opinás de la libertad de expresión vos? La libertad de expresión es algo que se... No, no es una redacción, digo. No, es algo que se tiene que ejercer sin pensarlo dos veces. Es verdad, vos quién sabe más qué es. No tenés que pensarlo dos veces. Tenés que ejercerlo y se terminó. ¿Viste? Ya está, listo. Yo en el... A ver, en un momento determinado, cuando era muy complicado, muy complicado, 76, 77, 78, yo trabajaba nada más que en Clarín. Por suerte trabajaba en economía. Porque lo primero que llegué me dijeron, che, bolón, que acá esto, lo otro, sí, pero acá no se puede hablar, esto no se puede hablar. Clarín miente. Sí, no, entonces, no, agarré y le dije a Mugin, ¿y nosotros qué? Y Daniel me dice Mugin, que era mi jefe, me dice, no, acá tenemos... La única que tiene libertad es economía. Acá lo podemos putear a Martín y yo tranquilamente. Porque no es desarrollista. Bueno, entonces... Entonces, viste, nosotros teníamos esta libertad. El tema tampoco es putear. El tema es... Porque a ellos les duele más que los putee, que les diga la verdad. Ah, sí. Que vos les digas... ¿Vos sabés lo del Tren Bala? ¿Vos te acordás de la historia del Tren Bala-Rosario? Sí. ¿Dónde estaba el negocio del Tren Bala? ¿En las vías? No. ¿En qué? En el estudio del terreno. Claro. Ah. Pagaron para, ¿cómo se llama eso? Ah. Auditoría. Auditoría. La auditoría, 600 millones de dólares. Lo tenían que investigar a ver si es verdad. Claro, y Formosa no pidió una auditoría y se la hizo vudú, que le pagó 3 millones de dólares. Pero más allá de eso. Pero las auditorías son todos un curro. Pero el curro no era... Nunca iban a hacer el tren. Pero el estudio del tren costó 600 millones de dólares. Claro. Mirá vos, qué lindo. Es como decir, yo acá voy a hacer un edificio acá donde está la radio. Estoy haciendo... Me tienen que dar 3 millones de dólares para hacer el estudio del terreno. Yo te hago el mapa de lo que hay que hacer, todo el plano, todo el... Sí, claro. ¿Sabés qué? Se cobra un muerto. Lo hace un pibe en el colegio. Este, bueno. Es un lindo curro eso. Vemos de qué vas a hablar hoy. Mirá, al margen... Yo quería hablar de un tema totalmente diferente. Sí, al de... ¿Llegó el sobre de Espinosa o no? Ah, no, todavía no. Estamos esperando. Estamos en eso. Un cheque, un cheque. Un cheque. Sí, porque ahora... ¿Hasta qué hora tiene tiempo, Gaby? Hasta las 3 de la tarde. Espinosa hasta las 3, si no... Sí. Te damos, Fernando. Te damos. Si no hay plata, te empezamos a pegar. Los gatos estrenan. Vamos a empezar a hacer periodismo de verdad. Vamos a hacer periodismo de verdad. El que no garpa, lo matamos. No, lo que quería es separarme un poco de todo el dólar, taza, estaba siempre hablando de lo mismo. ¿Qué? ¿Es un dengue? ¿Qué pasó? Sí, que hay un dengue. A ver, fumín, que hay un dengue en el estudio. ¿Qué pasó? Ah, no, es un productor que tiene una nariz en punta y tiene remera rayada, pensé que era un dengue. No, va. No. ¿Tanto era? Dengue, dengue. Sí. No, no, no. Encima de la cámpora. Uy, Dios mío. Bueno, no, es algo malo. No, bueno. Son elecciones. Si sos flaco, narigón, ridículo, y de la cámpora... Fito, Fito, te queremos, Fito, te queremos. Qué basura. Te queremos, Fito, te queremos. Ahora te dice que te queremos. No, se está yendo de los calles. Fito viene para el lado de los radicales. Sacale una foto, Silvina y colgala, para que la gente... Es igual a Fito Paez. No, es un dengue. No, con la remera es un dengue. Bueno, ¿qué me decías? Bueno, estaba diciendo que quería tocar un tema que me parece importante a futuro, porque nos va a marcar a todos nosotros, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando todos los días, dólares, tasas, sueldos, esto que te alcanza, que no te alcanza. Que es, señores, de alguna u otra forma, el diario de papel, ya que estamos hablando de los medios de comunicación, y vos me hiciste acordar por el tema que tocaste hoy en el editorial, los diarios de papel se van extinguiendo, y están viniendo las redes sociales, están viniendo los diarios por internet, están viniendo las comunicaciones que se hacen de otra manera. Vos podés comunicarte incluso con el teléfono en el subte de algo que pasó a último momento y que en el diario va a salir 24 horas después. Y lo que pasó en los últimos días, a ver, fue casi inadvertido. ¿Vos sabés qué es el 4Play? El 4Play es una empresa, hay que poner mucha guita, muchas inversiones, que te da telefonía móvil, telefonía celular, internet, televisión, bueno, todo lo que vos quieras. Y quedaron, con la fusión de Telecom con Clarín, quedan tres grupos importantes peleando con el 33% del mercado. ¿Pero por qué quedan tres? ¿Quiénes son las tres grandes? Dos extranjeras. Telefónica, una, y... ¿Cómo se llama el mexicano? ¿El link la otra? ¿Otra vez con los mexicanos? Sí, no, no, telefónica, el link, el link, el link, y después además Telecom con Clarín. Los tres se quedan con 33%, y eso es muy importante. No hay jugadores chicos en este partido, porque hay que poner mucha plata y que ponen muchas inversiones en esta gente grande. Acá, en este medio, no tenemos problema de plata. Bueno, no, pero ahí hay que poner millones de dólares y se va a mantener. Eso se cierra ahí. Entonces yo creo que la noticia de que aparece el tercer jugador fue mucho más importante y pasó casi inadvertida. Se notó mucho en la bolsa, suben los papeles 20, 40%, 100%, en dos años subieron 200%, lo que vos quieras. Pero, señores, la vida a los argentinos les va a cambiar justamente por estos tres jugadores que aparecieron ahora. ¿Qué? El jugador Telecom con Clarín, Telefónica y Slim. ¿Otra vez jugaban Telecom como cuando se quedaron con Canal 11? Ahora jugó, ahora juegan directamente con Clarín en un grupo. Telefónica, los españoles, por el otro. Y entonces, ¿qué hacemos? No pensemos más. O sea que va a haber tres jugadores para las comunicaciones futuras. Pero deja el valero en blanco y no pensemos más. Y ya te piensan ellos todos, te lo han pensado. Así que bueno. Vos llamás por teléfono y si quiero pensar, ¿en qué? No piensas. En el árbol. Y te mandan un pensamiento del árbol, ya está, no pensamos más. No. Así ya tardaron dos generaciones con el telefonito y todo. Los pibes no piensan más. No, no. Van a la computadora y dicen, dos por dos, pero aguantá que prendo la... Aparte, no quieren hacer el mínimo esfuerzo para nada. No, además es todo... No, además es todo... No, además es todo... No, además es todo negativo. ¿Qué? Tiene su ventaja, no es todo negativo. ¿Vos sabés que lo quiero? Sí, ¿por qué tengo que levantar la bandera de la juventud? Tiene razón, tiene razón. No, tiene razón. Te digo que sos un viejo. Sí, tiene razón. Tiene razón. No, viejo no. No, pero... ¿Viejo sos vos? Soy un analfabeto... Eres una persona... ¿Qué? ...que tecnológico. Soy un analfabeto tecnológico. Es verdad. Este apartito, así como vos lo matás... Bueno, para videocornos sirve. Yo dije que es el futuro, perdoname, yo no lo maté. Sirve. Ahora te abrí de gama. No, no, yo no lo maté. A ver, el celular lo maté. Cambió el viento. Ah, claro. ¿Sabés para qué sirve el celular? A ver, dale. Para que todos los adolescentes en la mesa donde están todos comiendo estén con el celular cada uno. Eso es cosa de viejo lo que está diciendo. No, eso pasa, no es cosa de viejo. Es así. No, es una falta de respeto. Es así, es una realidad. No, eso no es así. Estás comiendo con la familia, está cada uno con el celular. Y si la madre también está... Los amigos. Los amigos. No, ¿sabés por qué pasa eso? Los amigos, sí. Porque los padres están con el celular, Nico. Te doy nombre a Rubén Rodríguez, Gustavo Terrizano. Sí, sí. Bueno, ¿y otros más? Que no me acuerdo en tu momento. Porque estaba cierto. Todo lo volvido con el celular. Carlitos Colunga. Sí, señor. Se levantaba, iba a dos cuadras con el celular hablando, se van. Sí. Hablando. Y se pierde la comunicación. ¿Y sabés por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque lo que está en la mesa, evidentemente, es menos interesante que lo que pasa en la estupidez. No, no podés decir esa estupidez. No podés decir esa estupidez. Por favor. Te hacía mucho más lógico. Cuando vos estás con tus amigos, seguramente no estás con el teléfono en la mano. Porque te interesa. ¿Sabés una cosa? O cuando estás con una mina, no estás con el celular en la mano porque te interesa. Yo bajo con mis amigos, bajo con mis amigos, dejo el teléfono en el auto. Vengo a hacer radio, dejo el teléfono en el auto. Error. Estoy en mi casa, dejo el teléfono en la habitación. No, no es un error. Sí, es un error. No, flaco, podés estar sin estar comunicado para que te escriban boludeces, como la Tota Santillán, que me despertó a las seis de la mañana, con nueve mensajes de WhatsApp. ¿Vos sabés bien? Pan, pan, para decirme no sé qué porque los borré. ¿Vos tenés que apagar el teléfono de noche? Págalo. Pan, 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 digo, ¿qué pasó? Información. ¿Qué pasó? Información. Uno de mis hijos. ¿Para qué carajo me manda mensaje a las seis de la mañana, flaco? ¿Estás loco? Después te manda el videíto. La mina que se le cae la bombacha en el supermercado. Ah, sí. Vos, vos me lo mandaste. Vos, vos. Vos, vos. Está en el pago fácil. Otro, el enano que baila la cumbia. Terminenla, no me llamen más. Pueden no llamarme nadie más. Pero si seguís potenciando el mal uso del teléfono. No, lo digo al aire. ¿Me puede no llamar nadie más? Esperá, escuchá. De noche vos tenés que... Tipo, a ver, cuando ya es tarde que vos sabés que ya no te voy a llamar. No lo puedo apagar porque tengo tres pibes. No lo apagues. Pará, no lo apagues. Ponelo en modo avión que significa que te entran las llamadas pero no te entra internología. No, pero no hablé... No sé cómo es. Pero la historia es... Yo tengo que tener el teléfono... Hasta mi hija de al lado me llama. Claro. Entonces tengo que saber qué pasa. El teléfono tenés que tener abierto. Pero no para que te estén mandando pelotudez. Pero por eso te digo... Todo el día... Pim, 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 pim. Además, la misma boludera te la mandan 200. ¿Vos sabés que no descansa la mente con el teléfono prendido en la cama? No, no sé qué descansa. No descansa. No descansa. Lo voy a meter... Lo voy a tirar a la mierda. Mirá. Viví 50 años sin teléfono. Yo llegué... Hoy es una obsesión. No puede ser. Mirá en el sur. Sí, bueno, está bien. A tu mujer ya... No le hablan a la mujer ya por mirar el teléfono. No, no. Es una salvación. Perdón. Hablan con la mujer. Sí. Hablan con la mujer. En la misma mesa... Mirá en el otro teléfono. Sí, le mando un WhatsApp. Y va. Si lo pudimos... Sí, le mando un WhatsApp. Con la rueda esa lo pudimos te hipnotizar. ¿Por qué caíste entonces en la red? Sí, Babi. Babi. Le hablan a la mujer a través del WhatsApp. Sí, sí. Ni siquiera personalmente. Hola, mi amor. Qué linda que estás. Están todo el día con la mujer y no hablan. Llegan a la esquina y pon... Oli dice qué. Están en contra de la tecnología. Chicos, no están... La tecnología está matando... ¿Por qué caíste la red? Están creciendo. La tecnología está matando la comunicación. Estás quedando fuera del mundo. Te digo algo más. Te digo algo más a vos. Entrá por internet. Recién hablábamos con Carlito y con Willy. Sí. Si hubiese... No hubiese teléfono, tendrían que salir a... A... Vol. Vol. Tendrían que salir a producir noticias. Vol. Vol. A producir noticias. Como vi antes. Salía y buscabas un perro en la esquina. Listo. Esto es nota, vamos. Ahora ustedes... Ven, ti, ti, ti. Ay, mirá. Gametita a la torre. Vamos todos con... El mejor momento... La taza Javi. Vamos todos con la taza Javi. El mejor momento del periodismo se debe a la tecnología también. Hijo de puta. El mejor momento del periodismo se debe a la tecnología también. A ver. Porque te da herramientas para trabajar. Aparte te enterás de cosas en un segundo en cualquier parte del mundo. Esa es decir, una noticia. Por eso el Twitter hoy tiene a veces tanto éxito y tanta vigencia. Porque el Twitter hoy es un medio informativo también. Pero vos sabés que el chino tiró los misiles, pero no sabés qué pasó en la esquina. Claro. No, para eso vos caminos. Vos y sacás. El chino tiró los misiles. Todo depende cómo es. Parece que llega hasta ustedes. Ya cuando vuelen, te vas a subir o te vas a subir. Ustedes vivían informativamente... Ahora tienen bien el teléfono. Ustedes vivían informativamente 24 horas atrasadas. Callado. Ustedes vivían... Ah, va a tener 10. Sí, te escuchas. Esperaban el diario a la mañana para informarse. Salía el diario a la tarde justamente después. Atrasadís. Yo creo, perdón. Vieron desinformados. Yo soy Peñu, sí. ¿Vos tuviste en mi casa? Sí. ¿Te gustó? Mucho. Es de un desinformado. Ah, bueno. Tiene que haber una casa con la otra. ¿Sabés la cantidad de informados que hay que viven en una sapi? ¿Puedo darme humilde opinión? ¿Puedo darme humilde opinión? Sí, mi amor. La mujer tiene el cupo. Gracias. Tienes... Bueno, pará, pará, pará. Tampoco abusé. Ya está, ya está. Tenés que ser más sintético. Bueno, voy, voy, voy. Todo depende de cómo lo uses. No es rápido, es sintético. Si lo usás para... Escuchá, tú... Ah, rápido, sintético. Todo depende de cómo uses la tecnología. Si lo usás para hacer el mal, para levantar, para... Está mal. Para levantar me refiero a casados. Me refiero a casados. Ah, ves una boludez que estás diciendo... No, porque vos levantás. ¿Por qué levantás? ¿Qué sabés si es casado o soltero? ¿Cómo vas a discriminar? ¿Estás discriminando? ¡No! ¡No te gustó! Está discriminando. No, es que los tipos lo usan para levantar, Javi. ¿Qué no? Hay pedófilos, degenerados... Pero por eso, por eso, todo depende de cómo uses la tecnología. Todo depende de cómo lo uses. Dice que hablemos de a uno. Digo de comodropil a uno. Ah, todo depende de cómo uses la herramienta. Una vira me puede matar o escribir una carta. Es lo mismo. Internet puede darte la noticia para Nico que necesita... ¿Qué frase? Dice, una vira me puede matar o escribir una carta. Gracias. Saludos buenos. ¡Grabó! Hasta barba otra. Todo depende de cómo la uses. Me chorrearon y no me rendiste el valor vos a mí. Mirá, cenó con silagra. No, pero vos lo dijiste primero. Pero me tenías que... Pero Maradona, ¿sabés cómo termina Maradona? Dice que es linda que está. Decí que no viaja... Decí que no viaja pelo con pelo. Decí que no viaja en bondi el gordo. Si no, termina como gatica. Va a terminar en bondi. Termina como gatica. ¿Sabés qué termina como gatica? Es igual a gatica. Es un ridículo igual que gatica. Gatica era buena noche, buen provecho. Hacía por un plato de fideos. Y lo que estaba alrededor. La única diferencia es el valor de los fideos. Pero la cabeza de boludo es igual a la de gatica. Que me disculpe la hija que vive. No evolucionó. No, no, no. Son negros. Son negros. Bueno, va bien. Pues ya vos, Miguel, le digo doy. Sí. ¿No le andan a la fotocopiadora? A la denuncia. Sí. Pero cuando yo digo negro, negro de cabeza, hermano. A ver si me entendés. Negro de cabeza. Negro, ¿sabés quién es negro? Los rubios que se compran el auto cero de kilómetro y van a pepino. Esos son negros. Que van con las llaves de la Ferrari. Esos son negros. Mirá. Y son negros de cabeza. Y sí. Los que les gusta ostentar. ¿Sabés quién es negro de cabeza? Todos los del gobierno anterior. Que andaban mostrando millones. ¿Sabés quiénes son negros de cabeza? Los narcotraficantes. Que se ponen la pileta aclimatizada, el Buda gigante, y los agarran. Esos son. El que tiene no muestra. El grasa de cabeza que tiene de golpe. El que tiene de golpe la guita. Es el negro de cabeza. El de la salada, por ejemplo. Es otro salado. Es una mansión. No sé qué me querías decir. La tonta Santillá me mandó. Te quería hablar de la salada. Que dicen que es muy amigo. Claro. Y que tienen muy buena relación. Sacalo a la tonta al aire. Ahí está. Lo mejor tiene. Sí, Silvina. Sacala a la tonta al aire. A ver qué querías decir. Dale. Tengo una información en la salada de la puta madre. ¿Y por qué borraste el mensaje, Bavi? Mirá si te está tirando una bomba que sería... Gambetita de la torre. Especialita en la salada. Sí. A mí no me gustó que dijo la posición de rana. ¿Qué será? ¿Cómo? Mezclamos. Mezclamos. El gordo. El gordo lo tiene en un avión tomando tequila. Hijo de puta. Ay, qué macho. ¿Sabés qué es un ridículo? Es un mono. Y la tomó de acá del brazo, de acá. Le creció la cola. Es un mono. No, es una cosa. Hice un chimpancé serio. ¡Basta! Te queda poco, Botón. Te queda poco. No soporto algunas cosas, no todas. Pero escucha, vos le chupás la media a Messi. No le chupás la media a nadie. Yo siento admiración y la banca. Y defiendo la causa ante el ataque desmedido de toda la mesa. Desmedido. Desmedido. Ay, mirá que te harán. ¿Sabés qué? Nico, recién están saliendo los primeros pelitos. Sí. Está en la rebeldía. Sí, sí. Se encontró que le creció. Sí, no le creció. Bueno, Nico, ¿qué tenemos? Al menos me crecen pelos. Sí. A otro el pelo se le está cayendo. No, no, nosotros somos los mismos. Todas las cosas fáciles. Bueno, a ver, Nico. Bueno, entonces de esto no hablamos. Bueno. Hablemos del deporte. Cuando Pelé me responda. Sí, un textual. Del deporte. Ayer ganó River su partido de ida por Copa Libertadores. Prácticamente, no digo que asegura la clasificación, porque todavía quedó un partido, pero ganar en Paraguay de visitante, hacer dos goles que no te hagan ningún gol, es una ventaja importante, teniendo en cuenta la jerarquía de Plantelli, lo que puede llegar a representar el Monumental el 8 de agosto cuando se dé la revancha. Lo ganó sin brillar, lo ganó con pelotas detenidas, un gol de Escoco que debutaba a través de un tiro libre, otro de la Rondo a través de un tiro libre también, un centro que él cabeció, y lo pudo ganar tal vez por algún gol más en alguna contra, pero en definitiva River ha perdido en los últimos días, en los últimos partidos, un poco de juego, de volumen futbolístico, y se ha convertido otra vez en un equipo que lastima, que tiene oficio, que tiene personalidad, que tiene carácter, pero en los últimos tres o cuatro partidos ha desaparecido ese juego que lo convertía en el equipo que mejor jugaba. Hay parate, hay vacaciones, hay receso, esto seguramente será cuestión de trabajarlo, porque River tiene jugadores y técnicos muy capacitados como para que vuelva a ser ese equipo que durante el 2007 se llenó, se llevó todos los elogios. Lo que quiero contar, que me parece que termina siendo el dato más saliente, es que cuando terminó el partido, fueron al vestuario de River y agarraron a todos los jugadores, a los 18 que firmaron planilla, y los llevaron a hacer un control antidoping. Yo digo que esto es una ridiculidad gigante como una casa. Es discriminatorio. Es persecución. Claro. Porque si la CONMEBOL fue el organismo que anunció a través de sus médicos que solamente habían dos casos de doping, que se van a modificar los estudios porque el laboratorio donde estaban trabajando no sirve, y van a cambiar de laboratorio y van a ir a Alemania. Se hablaron y fueron contundentes y claros a la hora de emitir comunicados. ¿Qué significa que ayer le hacés 18 controles antidoping a un equipo? ¿Qué sospechás? ¿Qué dudás? ¿O simplemente vendés humo para que todo el mundo levante la noticia y digan mirá qué inflexible que es la CONMEBOL? ¿O mirá la CONMEBOL cómo lo tiene cortito a River? ¿O cómo no se jode? A mí me sorprendió, sinceramente. No sé si es discriminar. Sí puede llegar a ser estigmatizar o perseguir. Si a vos, el bala CONMEBOL, si a 12 tipos, vos me estás tomando por... A todos, a todos los jugadores adentro. No, agarrátela con quien te sospecha, pero a mí no me meta. Esto es lo mismo que en la época del proceso. Todo va a juntar a la pared. No, flaco, no. Porque en definitiva sospechás de lo que vos dijiste que no pasó absolutamente nada. No. Entonces, bueno, esto creo que es el dato más extraño, un River que se fue. Igual, ¿sabes cuánto dura? 20 días como todo en la Argentina. Ah, fue ayer y nada más. No, viste, así. Y después se olvida y vuelve en marqueado a jugar. No, ¿qué marqueo? No digo eso, no, 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 lo digo por cualquiera. No, no, lo digo por cualquiera. Perdón, lo digo por Maradona. Se quejó el rato a nadie. Bueno, no importa, pero fue ese mal ejemplo de mierda. Es cierto. Pero lo digo por cualquiera. Mañana va otro, se fuma a dos porros, va a jugar y no le hacen ningún análisis. Porque ya se olvidaron. Háganselo siempre a todos los jugadores, viste. Para que no pase. Sí, el método es dos por equipo cada partido. Ayer hicieron 18. Todos los jugadores de River fueron al control. Lo que generó demoras, terminó, imagínate que es difícil. A veces a un jugador le cuesta más, a otro menos. Terminó como yéndose del estadio una y media de la mañana cuando el partido había terminado a las 12. Pero bueno, es una noticia que hoy hizo mucho ruido el por qué a River le obligaron o se dictaminó que tengan que hacer todos los futbolistas un control antidoping. Buscando vaya a saber qué cosa, con qué intencionalidad. Bueno, lo cierto es que esto no cayó bien, pero bueno, River y sus futbolistas obedecen. Hicieron caso de la recomendación o de la orden que se le dio y cada uno pasó por el control y dejó su muestra de orina que se va analizada en los laboratorios de Alemania. Donde también se espera la contraprueba de Martínez Cuerta y de Mayada para saber en definitiva si van a ser suspendidos o no. Y cuánto tiempo serán suspendidos en caso de que se compruebe que incurrieron en doping. Cuando Pelé me responda, yo te voy a confirmar a vos que yo consumo cocaína, ¿vale? Basta, Diego, basta. Hay un perrito que es mascota de River que también le hicieron el control y con yo que tengo que ver. No te hagas el video conmigo. Yo que tengo que ver. No, no, no hagas el bostero. Mirá que yo no te apoyo. ¿Cuándo juega Tigre? Está de vacación. Está de vacación. Hasta el 20 de agosto. No tengo nada. Está preparándose, está lo preparándose el amigo. ¿Qué, polémica del fútbol? Sí. Que sos el gracioso. No, que me pareció mal, pero no tenía nada que ver. Que tengas espacio en una radio de Mendoza para hablar de deporte. Y te dije, cuando fui a Mendoza a laburar, me decía, acá el Bebo Granolte es un programa deportivo. ¿Puedo escuchar alguna columna? No sé, ¿podrá conciencia audio? A ver qué es. A ver qué cansadas. Las cosas, las mentiras que debes. Son 10 minutos, 10 minutos hablando de política, economía. Y después acá, allá, generalmente, como es muy judolero Gabriel el que maneja el programa, básicamente entonces... En esa zona, en esa zona, la gente todavía le cree. Porque bebe vino. No lo conoce demasiado. Además beben vino. En lugares aledaños, en lugares aledaños, no en la capital de Gran Buenos Aires, en el microcentro, hay gente que todavía lo respete. Lo dijo Bebo Granolte. En algunos barrios. En algunos barrios en Mendoza. Los meloneros, donde nació oro, escuchan mucho Granado. Están esperando que llegue el sábado. Mirá cómo estará esa gente de fisurada. Sábado. ¿Cuándo te vas a San Juan? Pasado mañana. No, no, no. A ver, a ver. Sí, pasado mañana, viernes. ¿No venís? No, en fin. Salgo en el avión, 12 del mediodía. Le mandamos un beso grande a la gente de San Juan, que te van a recibir muy bien, porque son maravillosos. Vas a llenar seguro. Porque la gente de San Juan, el gobernador, le manda un beso. Son muy buena gente. Un iac. Exactamente. Belén, ¿qué tenemos? Bueno, Babi. ¿Qué querés? ¿Qué me mirás con esa cara de putita? No, 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 no. ¿Pero qué pasa? Chicos, defiendanme. Chicos. ¿Qué es esa carita de putita? ¿Tengo cara de putita? ¿Cómo es la cara de putita? No, me mirás con cara de... A no al resto. A mí. ¿Por qué, boludo? ¿Sabes? Yo te voy a contar una cosa. A ver. Sí. Me preguntó por tu casa, si era una zona cara. Ay, mi cogera es una conversación privada la nuestra. Y vos me acababas de decir, ¿te gustó mi casa? Yo te dije, sí, y se abrió. Sí, yo abrí los ojos. ¿Me querés hacer firmar desde la escritura? Todavía no la pagué. ¿Quiénes tus bienes? Hablá con ignoro. Con un sillocito me confón. Me vinieron las espensas, me tenés que entregar el culo en la rotonda de mar. Bami, parece que avanza la justicia y van cayendo todos despacito, despacito como la canción. Sí, pero... Pero van a ir presos de a uno. ¿Y qué opinás de la fortuna de Kampfer, Carla de Aedo? No sé cuánto es la fortuna, ¿salió? No, tampoco. No es fortuna. A ver, no es fortuna. No, decía que no podía que validamos. No puede validar que compre un departamento, pero tampoco es una fortuna. Fortuna es otra cosa, chicos. Cuando hablan de 800.000 mangos y guita, pero no es una fortuna. Igualmente, para los que gana una movilera como ella, es mucha guita. No se justificaba porque no tenía la forma de mostrar los papeles de que había comprado ese departamento con su bienes. Yo la vi de nuda en la revista esta barra. Sí, salió una foto. Bavi, espero que los diputados aprueben el desafuero de De Vido. Si no, vamos a conocer quién es quién. ¿Tenés opinión sobre esto? Y bueno, ahora se va a saber quiénes son los que están aliados con De Vido y quiénes son los que en realidad... Primero pasa por la comisión, ¿no? En el diputados. Como lo va a aprobar la comisión. Están ahí, está muy parejo. Primero hay que ver el juez, que ya lo perdonó una vez, que se hizo el gil. Hay que ver si ahora, en la próxima, porque este juez lo sobreseñó por enriquecimiento ilícito. Sí, así que yo la verdad que le tengo más miedo a los jueces que a los diputados. Ahí está. El top. ¿Tenés la boca llena de papas fritas, dulce? No, no, es verdura, tarta de verdura. Tarta de verdura. Qué lindo escucharla decir tarta de la boca. Bueno, ahí te he escuchado. Bueno, Belén. ¿Vos reíste? ¿Estás tomando el pico en una botella de bolitos? Una imagen. No, una imagen. No tengo más. Dejate la verdura dentro de la botella. Es mía. Pásate en el quilombo con los políticos. ¿Por qué? Porque no estás respetando el espacio gratuito para los... Ah, tengo espacio gratuito cedido a los partidos políticos. Dudeche, estás muy disperso, hermano. Tiene hambre, deja... Espacio cedido a los partidos políticos. Espacio cedido a los partidos políticos. Podés abrir las orejas, Dudeche, la reputa madre. Espacio cedido a los partidos políticos. No, no, quiero escuchar. Pero es que hay un ruido en el momento. A ver, vené, decíme. Le doy mensajitos. Bavi, son Martín de Rosario. Toda la noche ensayando y se nos fue a la mierda. Te quería contar que se agarró la costumbre de llamar a las escuelas de amenaza de bomba, ¿viste? En Rosario. Y deben ser los mismos políticos que hicieron eso en el teatro. Lo que pasa es que es un despiole, porque se hacen sacar los pibes, los padres tienen que salir del trabajo. ¿Sabes lo que tiene que hacer? Empezar a laburar el Maximiliano Pujaro, que es el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, no prometernos que no va a cumplir. A mí me llamó Bavi, quédate tranquilo, se encarga. Sí. Bavi, buen día. Cada día te aprecio más, hermano. Beso, Javier de Solano. Gracias, hermano. El pedido de Stornelli al juez Rodríguez, que fue postulado por Elizabeth Fernández para cubrir el juzgado federal número 9, que antes ocupaba Juan José Galeano, según perfil, el juez Rodríguez contaba de antemano con las respuestas del examen que le tomó el Consejo de la Magistratura. Se copió. El juez Rodríguez es el padrino de la última hija de Estiuso, que a su vez es padrino de uno de los hijos de Rodríguez. Dice que llevaba las preguntas en la corbata y se las leía. Qué vergüenza. Qué vergüenza, Rodríguez. Sí, es así, es una vergüenza. Apure, Rodríguez, apure. Y además te anotás siempre alguna cosita en la mano. Nunca ser bueno en lo que uno hace, ¿no? Jamás. No. Bien. Bavi, desde Tucumán, estamos con vos. Habría que rajar el 80% de los jueces y poner jueces en nuevos probos, porque estos son desatres. Sí. Estamos con vos. Tengo 21 años y es tal cual como vos lo decís. Entre mis amigas y mi familia debatimos el tema del periodismo y siempre me putean cuando digo que el periodismo debe ser objetivo, no partidario de ninguna línea política. No, al menos en un micrófono, pero siempre la plata está de por medio. Wendy. No, además, antes como eran periodistas tenían carpeta. Entonces Neustra te bajaba línea y no te das cuenta. ¿Acaso hacen plano americano y te dicen, ah, te hablo, Cristina, ah, te hablo? Es uno boludo. Dale, a ver. Espacio gratuito cedido a los partidos políticos. Ya empezamos con la campana. Me votaste en el 83. Y después me seguiste votando. Fui diputado, senador, ministro. Ahora me vas a volver a votar. A vos. ¿Cómo te gusta la chota? Votelista 69. Muy bien. Muy bien. Bueno, objetivo. Espacio gratuito cedido a los partidos políticos. ¿Sabés qué tiene el mensaje que es directo? A vos te hablo. No pierdas la oportunidad. Esta es tu última oportunidad de votarme. Apurate. Con tu voto, quedo libre. ¿Ves qué es directo el mensaje? No estás dando vueltas. No estás engañando a nadie. El precio gratuito cedido a los partidos políticos. Te dije que iban a terminar los problemas del hambre, del colegio de tu hijo. Te dije que iba a terminar el problema del trabajo. Bueno, gracias a tu voto, a mí se me terminaron. Hijo de puta, tío. Es sincero, es sincero. Olvidate. Me estás dando vueltas. Espacio gratuito cedido a los partidos políticos. No solo acompañame a mí. También acompañaba a mi gente. Seguramente los conocés a todos. Putas tranquilas. Sus hijos van al Congreso. Botelista 69. Espectacular. No, no hay cosa esperada. ¿Hay otro o no? Grabamos uno más ahora. Sí, por favor. Dale, ven. Bueno. Espacio gratuito cedido a los partidos políticos. Prometo que si usted me vota, termino con la droga, termino con la marihuana, termino con la cocaína, termino con los prostíbulos. Me tomo todo y me voy a culiar. Vamos. Termino, no. No, termino con todo, no. Y termino. Me tomo todo. Ah. A ver, a ver, no es apología. A ver, no es apología. No sé si te van a votar. A ver, ¿cómo quedó? A ver si quedó creíble. A ver, a ver, a ver, sí, es fundamental. Espacio gratuito cedido a los partidos políticos. Prometo que si usted me vota, termino con la droga, termino con la marihuana, termino con la cocaína, termino con los prostíbulos. Me tomo todo y me voy a culiar. Vamos. La risa. La risa es un poco creíble. Sí, mi amor, me encanta. La risa. No va, te vas a restar. El resto estaba bien, ¿eh? La risa. Vamos a sacarlo de culiar. Sí. Vamos de nuevo. Sacá el prostíbulo. Si haces silencio y no me la pisas al final, viene bien. Silencio. Está toda sucia por él. Pisa todo. ¿Te callás? Vamos. Espacio gratuito cedido a los partidos políticos. Si me votás, termino con la cocaína, termino con la marihuana. Si me votás, te prometo, me la tomo toda. Botelista 69. Ahí me parece mucho más creíble. Sí. Ahora sí. Ahora puede ir. La gente es boluda. No, acertaste. Ahora sí. Yo se los dije. Muy bien. Se los dije. Sí. Miguel Legódez dice que no es apología. Listo. Va. Bueno, ¿qué dice la gente? Bueno. Babi, hablas de libertad de expresión. Dice, merece una mención en Sol Castro. Cuando habló de aquellos tiempos en Soledad, lo echaron de Del Plata. Pablo de Lanús. Sí. Sí. También en Sol Castro, un señor. Sí, señor. Lo que pasa es que son tantos de Mitre y tampoco el nuestro. Me gustaría saber qué opina el Bebo de José Luis Esperte. Lo digo siempre. Dice, un muy bueno programa. Michael de Lomas. Yo creo que... Lo echaron de Continental y lo echaron. Bueno, lo que me está hablando de José Luis Esperte. Nos solidarizamos que es un excelente periodista, José Luis Castro. Esperte, junto con Miguel Ángel Broda y con varios, Miley, que algunos que salieron ahora en los medios de comunicación, tienen una visión económica, desde el punto de vista económico, muy extrema. Ellos consideran que hay que echar un millón de empleados públicos, que hay que bajar el gasto público de forma bastante fuerte y violenta, que hay que hacer una política de shock y no tan gradualista como este gobierno. Y yo creo que eso es, a ver, lo que están planteando, que parece correcto desde el punto de vista, si vos lo mirás para bajar el gasto público y poner todo el país en orden, desde el punto de vista político me parece que es inviable. Esa, lo que yo pienso que él, lo que él piensa, lo que él plantea, desde el punto de vista político es inviable porque tenés una eclosión social muy fuerte si vas a hacer eso de golpe. Esa es mi idea. Ahí está en este momento Recalde hablando, dice que deben respetarse los fueros. Le quiero avisar a Recalde que los fueros son para lo que diga el tipo en función de diputado, no para los ilícitos, para los afanos, para los achaques. Le aviso a Recalde, porque por ahí no saben los del frente para la victoria, que los fueros son para cuando un tipo... Está perseguido políticamente. Está perseguido políticamente por algo que dijo. Tranquil, tranquilo. No puede haberse llevado medio país o tres cuartos. Los fueros son para respetar a alguien que está persiguiendo el poder ejecutivo porque, evidentemente, porque no está de acuerdo con sus ideas, pero no porque afanó. Viste que el cuñado de Vido estaba prófugo, estaba viviendo acá al lado del único. Cuando estábamos en Firroy, estaba tomando desayuno un día, medio día ahí. Desayunado y el policía le hablaba y estaba prófugo, una falta de respeto a los argentinos. Sí. Soy Miriam de San Clemente. Qué hermosa, dolorosa y real es tu editorial. Te felicito modestamente y ojalá más poseedores del micrófono tuvieran los huevos para pensar libremente y actuar en consecuencia. Gracias, Babi y equipo, por el excelente programa que hacen a pesar de toda la mierda que siempre tiran contra ustedes. Bueno, no, así contra el bebo no. Bueno. ¿Quién tira mierda contra nosotros, vos? ¿Quién tira mierda? Ayer me dijeron que una de las conchas frías estaba en el acto ese de cortando la 9 de julio. ¿Y qué pasó, Silvina? ¿Pero te enteraste, vos? ¿Qué dijeron? ¿En qué canal? No, no, ¿qué les puedo hablar? Quiero saber dónde dijeron. ¡Eh, Babi, Chacopal, hicimos una denuncia! Bueno, ustedes también tienen una flor de denuncia por golpear a un policía, romper una camioneta. Ustedes también tienen quilombo. Sí. Babi, equipo acá laburando con lluvia. ¿Ustedes saben qué pasó con Brancatelli, que no apareció más en Intratables? Después del papelón de los Martín Fierro. Abrazo, Flavia de San Martín. No, le dieron tres semanas de vacaciones. ¿Está en Estados Unidos? Había ido a Disney. Igual no hablo de Brancatelli, no hablo de los compañeros, no hago periodismo al periodista. No, pero yo informé nada más. Babi, buenas tardes. Un abrazo a todo el equipo. Soy Abel de Zárate. Estoy trabajando en mi taller de carpintero. Me pareció bárbara la editorial y estoy de acuerdo con vos. Tengo 53 y no me callo ni me arrodillo más ante nadie. Menos ante los K. Muy bien. Ante nadie. Ni los K ni los Q. Ante nadie hay que arrodillarse. Sí, también. Poneme el orejano después para que la gente sepa cómo es uno. Porque parece que no te entienden ni los políticos nadie. No te entiende nadie. A ver, cómo es uno. A ver, cómo no es uno. A ver. Así somos nosotros. Para que la gente entienda que no somos ni K, ni Ben, ni Mauricio, ni nada. Federación. Visita Federación Entre Ríos. Elegí el mejor parque termal con piletas, olas y parque acuático. Sí, por Autovía Nacional 14. Es un destino diferente para disfrutar en familia. Termas con pileta cubierta, toboganes, río lento. Además, el placer de las aguas termales a 42 grados. Federación. Consulta promociones especiales en hotelería y gastronomía. Federación.tour.ar. Volvió el majestuoso Circo Rodas con un espectáculo totalmente renovado. Celebra sus 35 años de éxito con mi Sam. Sí, con tu Sam, el experto en hipnosis. Y más de 50 artistas en escena. El show de las aguas danzantes y 8 motociclistas en vivo en el Globo de la Muerte. Los días de las vacaciones de invierno, todos, eh. 18, 20, 30. Los sábados y domingos, feriados, 15, 30. 18 y 20, 30. Donde en Parque Avellaneda Shopping, Autopista Buenos Aires, La Plata, kilómetro 9. Entradas de 200 pesitos. www.circorrodas.com.ar Para toda la familia, el mono Tito que se hace la del hombre. La nueva seguro te ofrece la... Quisiera saber cómo es. Sí, el mono se hace la del hombre, el hombre se hace la del mono. La nueva seguro te ofrece las mejores coberturas para vos. Después la hacemos. Pero me... Nico. Me quedé pensando. Me quedé, sí. ¿No tenés corpiño vos? No. No. Haciendo uso de... Mi facultad. De la libertad de expresión que aquí el conductor me ha dado para... Uy, qué tipo. Qué día de mierda. Tiene un buen día, tiene un buen día. Cuando está así, porque está pila. Tiene el auto cero ahora y lo que la conoce. Te voy a hacer un gestito que está... Cuando hace un gestito así que está bueno, planes. Eso me dio la vida. Planes futuros. Venís, sos otro tipo. Soy otro tipo. Le agradecemos a Gustavo Chapita. Claramente, sí. Un genio, un crack. Ahí en la calle No Me Olvide, se ruta 27. Eugenio. Al lado de la fábrica de Cajones. Ruta 27 y calle No Me Olvide en Tigre, mejor Chapita de Tigre. La verdad. Un divino total. Este llevó el auto, mirá cómo se lo dejó. ¿No te cobró? Llevé un 2003 y me devolvió un cero kilómetros. No, la verdad que sí. En serio. Qué bueno. Bueno. Bien. Se conoció o se están por oficializar los números nuevos del contrato de Messi con el Barcelona. 300 millones. Yo te voy a decir simplemente cuánto vale la cláusula de rescisión. 300 millones. Lo que significa pagarla para sacarlo del Barcelona cuando quieras. 300 millones. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. 4.790 millones de pesos. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! Tengo que hablar con Garuso Lombardi para llevar con Tigre. Además, además, el nuevo vínculo va a ir hasta el 2021, lo va a firmar cuando vuelva de su luna de miel, de sus vacaciones, y va a pasar de 22,8 millones anuales a 39,4. ¡Qué miseria, chico! Eso se gana por año. Por año. Hay que hablar con Nacho Vivas acá arriba. Por año, 40 millones de euros. Al año. Del Barcelona. Después él tiene sus contratos publicitarios. Pero es una miseria digna. Él tiene sus ingresos, por otro lado. Del Barcelona, todos los meses, le piden el CBU y el día 5 le depositan 40 millones. Igual que acá. 40 millones al año. Ahí lo tenés, pelotudo. Además, además, por la renovación, o sea, el jugador, entre comillas, queda libre con el pase en su poder, lo renueva, es como que además le compran el pase otra vez. Y ese pase se lo compran en 50 millones de euros. O sea, que te dan 50 millones de entrada. De entrada, por renovar, y después los 40 anuales. ¿Qué hace con tanta guita? ¿Qué hace con tanta guita? ¿Para qué la querés? Yo tengo la esperanza... ¿Vos lo viste en cara de feliz? No, lo viste. Sí, yo sí, lo veo feliz, contento, tiene dos hijos hermosos. Así como te digo una cosa, que Diego es el mejor de todos dentro de la cancha, fuera de la cancha no conozco un deportista de élite y a nivel mundial que tenga el comportamiento que tiene Messi. Es un fenómeno. Se come un bombón. Además de eso, es un pibe humilde, sin conflicto, 30 años y no tiene un solo problema. Después de una televisión tan mierda, tan mierda, que ayer mandaron un movilero a Rosario, a dos viejas locas, a hacerlo mierda a Messi, a decir que le rompía los vidrios, a otra la tía que no la veía. Dos viejas locas, dos viejas para internar, que le ve cara de oligofrénica. Hacerlo mierda, viste. Estuve toda la tarde haciendo mierda. Y el movilero iba y le decía, señora, ¿no le invitó al casamiento? La verdad que no, porque el dios lo va a castigar. ¿Cómo podés empanear la vida de un tipo como Messi? Sí, viste. Entonces, un tipo como Messi, dos viejas locas del barrio, viste, que si vos vas a mi barrio y agarrás dos viejas oligofrénicas, te dice, viste, cuando estaba acá. El problema es que le dan cámara. ¿Sabes lo que llegó a decir una vieja? ¿Qué dijo? ¿A qué ha pasado tomando mate el otro día y no me saludó? Una tarada, anda con 18 custodios alrededor, va a ir a tomar mate por Rosario, se cuentan los monos, entregan los botines. Bueno, yo lo que te digo es, ¿cómo puede haber una televisión tan mierda, tan mierda? Todo por el rating, no entendí que es por el rating. Canal 2, el programa este que hace la mujer de Campi y la otra. Digo, ¿cómo puede ser que se dediquen tres horas y viste que la mujer de Campi se ríe, se hace la que hay, no me duele mucho? Una avispa. Bueno, yo te digo una cosa, ¿cómo puede ser que haya gente tan mierda? Que yo cuando me peleé con Ventura, se decía, ay, yo te puedo decir que va a Ventura. ¿Quién salís a defender a Ventura? Cállate la boca y este tema es entre Ventura y yo, aquí salía. Entonces, realmente, me parece gente de tan mierda. Tres horas de programa pegándole a Messi con dos viejas locas del barrio y la pasaban. Y la pasaban. Y le decía, y a usted la tía, sí, soy hermana de la prima de la madre del cuñado. Viste, pero una vieja locura, Dios lo va a castigar, lo que hizo con el abuelo. Una locura, un abuelo, está loco. No lo vi. No, no, si lo ves te indignas. No conozco detalles de abuelos o tíos. A ver, Estacio, Estacio, todo por un rey. Perdóname. No, está bien. Está bien. Televisión y son las reglas. Sí, pero no se puede hacer mierda la gente. Así es lo que hablábamos hoy. Yo he visto, ahora en las revistas que salen este día, que hay una amplia cobertura del casamiento de Messi. Yo veo un tipo tan simple y una familia tan bien, a ver, tan afianzada, que más allá de que seguramente tendrán problemas como tienen todos, no los mediatizan. Y no se conoce mucho de la vida privada de Messi. Y lo que se conoce de la vida privada de Messi es lo que él decide que se conozca a través de alguna foto en Instagram jugando con sus hijos, o al lado abrazado a su mujer, o en alguna vacación arriba de un barco navegando. ¿Una vez hubo una foto de que me reguló? Sí, de un diario sensacionalista, que nunca quedó claro si era trucada, si era cierta. Pero es verdad, esto fue en el 2013. 2013, hace cuatro años. No lo sé, es que nunca después terminó pasando nada y de hecho hubo una acción legal de Messi hacia el diario. Pero a lo que refiero... ¿Quién nos lleva a un cabaret con amigos? Tú harés. Pero yo cuando vos hablás de Maradona, que uno tiene también esa admiración, a mí tampoco me gusta verlo Maradona como lo veo. La verdad es que uno lo dice perfecto, uno lo dice del afecto. Tal cual, y duele. Yo veía a un gordo boludo ayer aplaudiéndolo cuando él tomaba la... Yo a ese gordo le pegaría un sopapo por boludo. Porque se sube arriba una camioneta y se saca la ropa y agita. La verdad que no me gusta. Y esto ojalá que a Messi nunca le pase. La verdad que Messi tiene 30 años de una conducta intachable. Es un... Nunca le va a pasar. Ojalá, porque tiene la familia que lo... No se droga, no es putañero, no tiene todos los vicios de Maradona. Porque no tiene nada que ver si... Tuvo otra educación. Pero además no, no tiene nada que ver si vos naciste... Diego estuvo muy solo en algunas cosas. No, no, señor. Sí. Vos naciste ahí donde venía Maradona. En Fiorito. Pero después te subiste una Ferrari, hermano. Tuviste tiempo de cambiar. Todos cambian. Claro, toda la vida fue millonario. Ocho años fue pobre y después fue millonario. No. Perdón, ¿a qué hora empezó a jugar? A qué edad. A los diecisiete. No, yo ya tenía guita. O sea... No, no es como ahora. No es como ahora. Diego empezó a agarrar una plata cuando pasó a Boca. Lo mismo. Podía haber cambiado. Podías haber usado la plata para cambiar. Y este la empeoró. Compró más puta, más merca, más todo. Un asco. Y todo lo que tuvieron al lado, de Coppola, para arriba y para abajo, una mierda. Coppola te habla y dice, con Diego, con Diego. Con Diego lo hiciste mierda. Le hicieron mierda a todos los que tuvieron al lado. Nadie lo cuidó. Todos vivieron a coste. Y él se dejó vivir. ¿Sabés que Maradona hizo lo mismo que hace ahora? O sea, compra periodista, compra público, compra puta con tal de estar siempre en vigencia. Nadie se da cuenta que cuando él echa a los periodistas los está llamando. Porque si los periodistas un día no los saludan, al otro día se suicida. Si él necesita estar en vigencia, si es un fanfarrón. Es igual que Gatica. Gatica decía, monito las pelotas, y estaba diciendo que los saluden en el boliche. Es un fanfarrón. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde... Magal 9, que hay un programa que quiere imitar al de la cubana, pero con extras. Qué trucho que... Magali es buen conductor, pero qué trucho que es el programa, ¿eh? Realmente, la verdad es que... Vos decís que está tratando de imitar a Caso Cerrado. Pero olvidate, mal. Está la abogada esa. Pero qué trucho que es ese programa. Es muy berreta, hermano. La Nueva Seguro te ofrece las mejores coberturas para vos, tu vehículo, tu comercio, tu familia. Ingresá en la web y solicitá la cotización del seguro de tu auto. Buscá a la delegación más cercana y realiza tu consulta. 0800-333-4455. La Nueva Seguro. Que tiene honestidad para asegurar y solvencia a la hora de responder. La Nueva. 0800-333-4455. Le mandamos un beso a Roberto, a Paula de Murata, un beso grande de parte de acá de todos los del Ángel, ¿eh? Grupo Murata, seguridad privada, una empresa con 23 años en el mercado de sucursales en Luján, Capilla del Señor y también en Río Negro. Sí. Los servicios de Murata son consultoría, seguridad, custodia de valores y mercaderías, vigilancia, seguridad personal, investigaciones, informes comerciales. Murata.com.ar ¿Querés vender joyas? Sí. ¿Reloces? Necesito dinero, ¿qué hago? Vas a estar joyas, la mejor opción. Avenida Alvear, sí, Avenida Alvear, 1551 en Recolita, 4-315-1400, estar joyas.com.ar. Y no te olvides que Red Minicostos es la red de autoservicios, supermercados y almacenes adheridos en todo el país. Si querés hacer una compra realmente inteligente, ahorrar dinero y comprar productos de primera... Cano en Wimbledon, mirá cómo es, Wimbledon, 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 Kike Cano, tiene apertura y cierre, mirá vos qué suerte. Presenta Osmedica, la obra social de los médicos, ahora para todos los trabajadores en actividad y en todo el país. Muy bien, y con la apertura, Kike Cano desde Wimbledon, Eterrania, no se priva de nada. Hola, Kike. De nada, muy bien, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Aquí te digo, un día excepcional, Babi, la verdad que es un día espléndido acá, a diferencia de otros en que nos ha tocado hasta con lluvia. Sí abrimos este certamen, pero bueno, hoy se está jugando realmente con una temperatura agradable, la gente que está viendo los partidos no padece el calor, pero está tranquilo. A unos 25 grados estará haciendo aquí y está viendo en este momento, bueno, aquí el ídolo de Sam Marry en la cancha central está jugando el número uno del mundo. Lo del atractivo es que no solo es campeón defensor, sino número uno del mundo y que a partir de este momento empieza a defender game a game ese lugar que ocupa en el ranking. Después viene Rafael Nadal, después de este partido, justamente también en la central, y es en que le pelea el número uno del mundo. El único que le puede sacar a fin de este torneo el liderazgo en el ranking mundial. Está enfrentando en este momento, para que tenés su idea, a un muchacho que si tuviera que verlo por televisión, y yo digo que es alemán, de decir, me jodés. Pero bueno, es un muchacho que tiene todo el look bien jamaquino, de origen jamaquino. Con rastas, con rastas. Exactamente, un bronceado natural, que trae casi tipo Kikekano, y unas rastas, bueno, yo ya no las tengo. Tipo Babi, con rastas. Babi, la rastas. Exactamente, escuchame, lo miramos nosotros dos a Dustin Brown y decimos cómo unos pueden tener tanto y otros... Y eso lo digo siempre acá en el baño de la radio yo. Kikekano. Che, ¿y qué pasa con este negro? Contame. ¿Cómo? ¿Qué pasa con este por ocho? No, no, que está jugando, y bueno, este no está, ha perdido el primer set, está jugando el segundo, pierde 4-2, pero es un pie que da mucho espectáculo en la cancha. O sea, hace unos años lo sacó a Rafael Nadal de este torneo, hoy los españoles esperaban que hiciera el milagre y que lo dejara fuera a Andy Murray. Para los argentinos, hoy pasó Horacio Ceballos por acá, terminó su partido que estaba postergado ayer frente a Paolo Lorenzi, y terminó despidiéndose por 7-5 en el cuarto, y en este momento, él con el chileno Peralta, acaban de ganar el primer partido de lo que es ese campeonato doble, 6-3-0-6-4, pasaron a segunda ronda, y ahora entran varios Kikers que están jugando justamente en esa especialidad, en doble. Tienes en caso de Nico Kikers con Gingito Schoerman, y también está jugando Charlie Verlo. Para los argentinos, en fantasía, solamente va y queda Juan Martín del Poto. El partido va a ser mañana, frente a Mejulbe, todavía no salió el programa, dentro, repito, sabremos a qué hora y en qué cancha va a continuar. Su trayecto, suponemos nosotros, hasta el día sábado, para enfrentar a Novas Djokovic, la torre también, Juan Martín del Poto. Che, Kiki, vos sabés que estaba viendo al morocho este por el monitor de las rastas, y hay unas entraditas en años, 40 años, que están con la lengua y parece que están comiendo mosca, parece que gustan a las mujeres el morocho. ¿No? Más que mirar el teléfono. Sí, sí, sí. ¿Eh? Hay comentarios. Vos sabés que, claro, vos sabés que aquí en Europa, todo lo que sea así de cargasgos latinos, o rasgos así medio quemaditos, bronceaditos, es un diferencial, es un diferencial para las mujeres. Hace unos años, pero hace muchos años, sí, hace unos años se hizo una encuesta aquí sobre los tenistas, cuáles eran los tenistas más atractivos del circuito. Y vos sabés que salían los tres más atractivos, los tres eran sudamericanos, uno de ellos era argentino. El número uno del Chino Ríos, recordarán que el Chino Ríos, por ahí algunos, era un pibe que tenía rasgos bien, bien latinos, ojos, digamos, aquinados. ¡Ay, basta, Quique, por favor! Uno no es de hierro. ¡Ah! ¡Qué calor me subió! ¡Ah, Quique! Y los otros dos eran Nicolapente, un ecuatoriano, y Mariano Zabaleta. Ese era, ese, digamos, era el trío, por lo que componían, digamos, los tres más lindos del circuito para las mujeres. Si encontrás mujeres que les gusten los tipos medio amarillos verdosos, voy yo. Empiezo a buscar, no te preocupes, no te preocupes, pero bueno, hay de todo, hay de todo. A ver, distacio, ¿qué tenemos? Quique, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, bien. Yo le tengo que ser sincero, yo estoy un tanto preocupado por el rendimiento de Del Potro. Ah, bueno, no sos el único. Me alegra mucho que compartan cosas conmigo. Yo también, estoy muy preocupado. No lo vi de todo bien el otro día. No, 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 no. Yo creo que él tampoco se vio bien, y lo que intentó hacer fue el discurso del Potro. Claro, ser conformista con lo que viene haciendo, porque no ha estado jugando, porque era su primer partido, y bueno, con eso se va conforme. Pero sabemos que para avanzar acá va a tener mañana a Gulbis, que es un jugador que si se enfoca es peligrosísimo, y después a Djokovic. Jugando como ayer, no pasa a Novak Djokovic. Eso es la realidad. No se lo vio, por ahí vos también lo notaste, no se lo vio bien físicamente. Después del tercer set se lo notaba agotado. Y eso no tiene que ver con no tener técnico, sino con no tener físico. Sí, yo tengo una sensación, una sensación, sin ser un entendido como sos vos, como que está muy previsible, como que se sabe de antemano con quién va a ganar y con quién va a perder. ¿Con quién va a perder? Yo te diría que sí. Si se le pone a alguno de los grandes adelante, es como que él los respeta demasiado, no les va a perder el respeto, y como que sale y juega conformándose con estar frente a ellos, y que si les gana, bueno, va a ser, no te digo fruto de la casualidad, pero que, porque el otro no le va a imponer la energía. De golpe es como que le chuparon la energía. Entre otras cosas. Parece que le están chupando. No me voy a meter, no voy a profundizar en el tema, pero sí. Un beso, maestro. Quique Cano, gracias, de Wimbledon. Gracias, Quique. Y también si tenés un bombón de esos. Vamos a jugar, no. Claro, claro, claro. ¿Sabés cómo vendrías vos a hacer el programa de radio si estuviste con ella antes? No vengo. Entregar. Me confía. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Qué le dicen la gente? Justificadís. Pelo con pelo. Pelo con pelo. Buenos días, ¿qué hora es? ¿Qué va vos? ¿Qué hora es? Vamos a... ¿Qué hora es? Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Marta de acá de Lomas. Muchas gracias a Babi por poder escuchar a Cafrune, que es mi primo. Era una excelente persona. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias, Babi, por ponerlo. Sé que te lo amás, te lo querés, a Jorgito. Sí, señor. Las verdades que dicen en sus cantos. Una gran pérdida para el folclore, es verdad. ¿Me pedís otro café, Silvina, por favor? Hola, Babi, hola, Belén, hola, Bebo, los escucho todos los días, me hacen reír, me hacen llorar. Babi, sos lo más, creo que no hay otra persona que diga las verdades de todas las verdades. Bebo, tenés toda la razón del mundo. Cuando yo tengo a mi hija que no puedo hablar una sola palabra porque está con el celular, come con el celular, duerme con el celular, me tiene podrida. Y acá yo conozco una productora que se mete el celular en la bombacha y se llama por el otro en vibrador. Hasta sexo tienen, por supuesto. Qué barro, es increíble. Hola, Babi, buenas tardes, yo soy Norma de Villa del Parque. Por favor, quería tu opinión referente a esta señora que tuvo la desgracia de tener que dejar a los tres chicos en un hospital. Fue dos o tres veces a verlos, le puso los nombres, y ahora se están disputando la gente o la sociedad. No es un tema, no, no es un tema que a mí me interese porque es un tema que tiene que hablar la justicia. Ya, la mamá es adicta y tiene que hablar la justicia, es un tema que me supera. Babi, de esa versión de Cafruña hay una un poco más larga, ¿por qué no la buscas? Sí, porque la más larga de Cafruña, busquémosla después. Hola, Babi, mira, acá hay un problema grande por el tema del aumento de las Nasta. Los supermercados están recontra vacíos, trabajan solamente una vez al menos cuando la gente cobra. Después del 10, 15, no va nadie a los supermercados. Y el tema de las Nasta complicó porque acá está aumentando todo de nuevo, y la gente no tiene para comprar. Si no hay un peso que valga, nosotros nos morimos de hambre. Muchas gracias. Yo no veo eso en los supermercados en Tigre, veo que la gente compra menos, pero compra. Menos, pero compra. Babi, buen día. A mí no me interesa quién es negro, quién es blanco, quién ostenta y quién no. A mí me interesa que están subiendo las prepagas, que se fusionan las empresas multinacionales para agarcar al ciudadano, para el que no tiene guita, para el que se va postergando cada vez más. Tía razón. ¿Dónde va la guita de las prepagas? Tía razón. Las prepagas que no cubren cantidad de cosas, ¿no? Es un gran negocio la prepaga. Bueno, y tierra son la gente. Y mira, Macri es indefendible. Mientras la gente gane ocho lucas y pague veinte de gas, es indefendible. Así que no esperen que yo defienda al gobierno este. Lo puedo cuidar porque están intentando golpearlo de todos lados. Lo puedo cuidar. Macri te queda poco, botón. Ese es Maradona. Pero le va a quedar los años que le tienen que quedar. Y después votaremos a Massa, votaremos al flaco Randazzo. Yo a mí Massa me gusta como posibilidad. Pero hay que defender la democracia. Pero igualmente, tenés razón, yo los veo totalmente egoístas y que no miran. Estamos ahora con la seguridad, buscando marihuana y cocaína por todo. Pero la gente no come ni marihuana ni cocaína. Y la seguridad no es la marihuana y la cocaína. Es también la gente que matan todos los días en los cantes, en el auto. Así que esto es una parodia que están haciendo para las elecciones. Mostrar la marihuana, la cocaína todos los días. Agarramos. Y antes que hicieron el año y medio. ¿Apareció toda la cocaína y la marihuana ahora? Bueno. Hola, buenas tardes. Me llamo Eduardo. Yo tengo una empresita con nueve personas. Yo no tengo celular y vivo perfectamente. Ahora, con todos los adelantos que hay, ¿se está mejor? Estamos más informados de un montón de cosas que no nos interesan. Tienes razón, tienes razón. Yo creo que esa es la clave. Además, sabés un poco de todo, que es lo mismo que no saber nada de nada. Es un océano de información y dos centímetros por un día. Mirá, la gente, yo lo decía, me decían que era un alfabeto tecnológico. Vos no sabés por internet. Vos sabés por los libros. Entonces, vos estudiás con los libros. Y después del libro, decís, ¿cuál era la palabra? ¿A para qué la busco en internet? Pero no todo en internet, porque internet es una parte, la verdad. Yo hay cosas que busco en internet que no están, y los libros sí. Buen día, muy bueno. No, y además, hay otra cosa que vi a mi neta que está en el secundario. Se les ha facilitado mucho. Antes vos, para hacer un trabajo que te pedían, tenías que consultar siete o ocho libros. Ahora entras en Google y lo tenés. Tenés que sacarlo de ahí, nada más. Yo cuando estudiaba en la facultad, tenías que ir a la biblioteca, buscar, buscar, y te decía, ¿sabés qué pasa? Que la esencia del aprendizaje es la búsqueda. Y si vos clicleando tenés todo, no aprendés. No, no aprendés. Sí. Buen día, muy buena esa letra, de esa canción que pusiste ahora. La verdad, tenés que ponerla más seguido. Y eso es lo que me dice todo el mundo. Buenas tardes, más bien, Alberto. Te habla, por fin, uno que dice, ¿para qué sirven los fueros? Los fueros son para que un diputado o un senador, dentro del marco del Congreso y dentro del contexto de las expresiones políticas, diga lo que se le antoje y lo que realmente piensa. Pero los fueros no son para afanar. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, no para que un chorro se esconda en los fueros. Son dos cosas totalmente diferentes. Hola, buenas tardes. Un beso a todos los que están acá en la mesa. Te escucho siempre, Babi. Te habla Héctor de Don Torcuato. Pero te quiero decir que voy a dejar de escucharte. Porque la voz de Belén me quita el sueño. Me voy a dejar de escuchar el programa. Una buena paquita de adormir. Qué problema. Buen día, tipo. No hay insomnio que aguante tres pajas. Buen día. Después tenemos otros temas más. Vemos, ¿qué tenemos? Qué lindo que salió. No, estaba bárbaro. Yo tengo la voz de... ¿De quién? De mía, la... No, ¿cómo se llama el pibete que canta con el sombrero? Abel Pintos. Delito, Pintos. Me parece que el tema de los celulares tiene que ver con cómo los educan, con cómo los educan y se manejan en casa. Cuando me junto con amigos, nadie usa el celular. Tenemos 21 años, Tamara de Moreno. Muy bien. Dice que gracias al celular los tipos no se rascan malachotas con la mano en el bolso. Es verdad. Aparte debe tener unas bacterias porque lo llevan al baño. Dice la Universidad de Cambridge. ¿No? ¿Cómo? Lo llevan al baño el celular. Debe tener unas bacterias. Se sacan los mocos. Se limpian el culo. Todo con el celular. Pásenle de vez en cuando alcohol. ¿Me prestás el celu? Dice, me parece que la gente es adicta al celular. Son enfermos. Todo el tiempo consumiendo, consumiendo, consumiendo. ¿Qué? Dice, hablando qué. Nadie llama por teléfono. Todo el mundo consume. No tendremos miedo, no tendremos miedo, no tendremos miedo, nunca más. Quiero que mi país sea feliz, en amor y libertad. Vás mejor con el folclore, ¿eh? Sí, sí. Vivo, me encanta el programa. Dice, está bien arriba, gracias. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? No tenemos miedo, no tenemos miedo, no tenemos miedo, nunca más. Quiero que mi país sea feliz. Poneme cámara. Y poneme cámara. Con amor y libertad. Qué vergüenza. No mires para abajo porque te da vergüenza, Nico. Andate del programa de Sissioli. Andate del programa de Sissioli. Hay que ser comprensible. Hay que ser comprensible cuando la vejez llega y golpea la puerta. Sí, vamos a llegar algún día nosotros. Ojalá que no. Van a ser el programa de Sissioli, que joven. Claro. Es que no me voy a mí solo, vengan a verme el domingo. ¿Sabés qué caramelito, Sissioli? Sissioli, qué caramelito. Radio 10. ¿Cuánto llega el dólar, Vivo? Hoy está ahí parado en los 17.10, 17.15. Y en líneas generales, yo estoy más preocupado por la suba de precios que por la suba del dólar. Porque el dólar en cualquier momento, si está la orden del Banco Central, el Banco Nación y el Banco Provincia van a salir a vender y lo paran. Pero hasta ahora no tomaron esa decisión. Lo que sí subió la tasa de interés del Banco Central, la mantiene muy alta. 25,80, casi 26% anual. Lo que indicaría, a ver, la lógica del mercado sería, para los grandes, cambiar ahora dólares y pasarte, aprovechando que está alto, a 17 pesos, y venderlos y pasarte otra vez al EBAC, que te da más del 26, 27% mensual. De cualquier manera, lo que me preocupa es la inflación. ¿Por qué? Porque subió el combustible este año, este mes, perdón, el primero de julio. No subió mucho, pero subió el 7% y 6% el gasoil, que es donde se transportan todas las mercaderías. Pero además, una suba en las prepagas y una suba también en las expensas, que es la clave para mucho bolsillo de la clase media y clase media baja. Por eso, mientras el mes pasado, el que terminó, la inflación va a estar en el 1,3, 1,4%, ya para este mes, por todos esos, a ver, esos ajustes que se están haciendo, ya calculan que puede ser del 1,6 a 1,7%, lo que es preocupante. Pensaban bajar, ya tener la inflación cerca del 1%, y me parece que esto les está contando, les está costando mucho más de lo que ellos pensaban. Sí se puede. Por ahora no se nota, pero bueno. La dedita que me hizo parar. Si vos tenés que dar un planteo de la economía entre el gobierno, es un desastre, ¿no? Acertaron en algunas cosas y se ubicaron en otras. Empezaron por salir del default, que tenía que salir del default, levantaste el cepo, hubo un reacomodamiento de las tarifas que se podía haber hecho mejor, pero era necesario para que hubiese inversiones en luz, en gas y en petróleo, porque evidentemente con esos precios no venía a invertir nadie, pero después se olvidaron del otro elemento, que era el consumo. O sea, de alguna forma notas aumento de ventas en algunos sectores, algunos sectores se han visto privilegiados, especialmente por el precio del dólar, la venta, evidentemente con el crédito hipotecario se empezó a... prácticamente y es significativo la venta de departamentos, aumentó 40% con respecto al año pasado, pero lo que se olvidaron es del consumo, y el consumo es lo que más sufre. ¿Por qué se aumentó la venta de departamentos? Lo de las inmobiliarias te dice que no venden un carajo. Y evidentemente, ¿sabes por qué se mide eso? No por lo que te digan las inmobiliarias, sino por las escrituras. A mí me decís, che, ¿cuántas escrituras se hicieron? Porque es lo único que vale. Es lo único que decís, che, ¿cuántas...? Pero ¿no será que están blanqueando la gente con las escrituras? ¿Blanqueando qué? Y propiedades que tenían nombre de otros se están escriturando... No, las blanquearon en el momento que vos blanqueas... No, pero, por ejemplo, vos te des una propiedad a nombre de tu hijo y ahora la pasás a nombre tuyo, es una escritura. Sí, pero aumentar 40% con respecto al año pasado la venta de departamentos es mucho. No, pero por ahí aumenta un 15, un 20... Claro. Y ya... Ponerle un 15 y un 20 que sea eso, pero el resto... Además, mirá, hay tanta... A ver, hay mucha presión para comprar departamentos, pero la compra de departamentos llega a un y dos ambientes. En tres ya no hay. De tres ambientes no hay. De un y dos, sí, porque se está construyendo de un y dos. Y vos lo sabés muy bien, Belén, porque seguramente estabas viendo y viste que estaban de entre 40 y 60 metros cuadrados. Sí. Eso es la mayoría de los departamentos que se están construyendo y los más buscados. Ahora, salí de 40 y 60 metros cuadrados. Más arriba no hay. Nadie te hace de... Hoy de 100 metros cuadrados, 150 metros cuadrados. No, porque no lo podés pagar. No, por eso. No podés pagar. No, porque eso está arriba de 300 mil dólares. Son 300 mil dólares. Claro, eso está arriba de 300 mil dólares. Pero se aumentó mucho. Además, hay crédito hipotecario. Apareció el crédito hipotecario. Yo no sé si le conviene o no le conviene, si más tarde la inflación... Si se escapa la inflación, como en otras épocas, el que tiene un crédito hipotecario le va a pasar mal. Pero se jugó. Mucha gente joven se jugó. Y dijo, no, yo me tiro un tute. Yo me voy a comprar el departamento. Sí, en este país siempre está con los huevos en la garganta. Y sí. Siempre está con los huevos en la garganta. Mirá, hay un caso serio. Yo siempre doy este ejemplo. En una reunión de gente. Alguien dice... Vos en Estados Unidos, en Brasil, en todo... Y dice, chiquita, tengo una deuda de 30 años con tal cosa. Y en cualquier país es normal. Acá alguien en una fiesta dice, yo tengo un crédito de 30 años. Todo lo mira como si se hubiera pegado un tiro. Pero vos vas a... Por eso me quiero ir a Estados Unidos. Vos vas a Estados Unidos, llegás, te compras una casa, te compras un auto, y empezás a pagar un... Empezás a pagarlo a 30, 40 años. A 30, 40 años y ya vivís. Ah, pero acá en una reunión vos decís, estoy endeudado a 40 años, todo el mundo te dice cómo voy a ir, pobre te ir. Está loco. La verdad que está loco. Bueno, Nico. Bien. Hoy se realizó la famosa audiencia en el TAS, que tiene que ver con esos puntos que se reclaman de un lado y del otro por las eliminatorias de Sudamérica, lo que tiene que ver con la mala inclusión de un futbolista boliviano en el partido, que ese equipo jugó frente a Chile, que derivó en la quita de puntos para el equipo de Bolivia y la posibilidad de que Chile sume unidades y que se le dé por ganado aquel partido. Pero, ¿qué pasa? Yo creo que esto no debería tener ni una sola discusión. De hecho, sucedió hace poquito, hay un antecedente también por Condebol en Copa Libertadores, que el chapecoense puso un jugador que no correspondía en el partido con Lanús y se le dio por perdido el partido y a Lanús se le dio por ganado. En este caso, si me preguntás a mí, debería suceder lo mismo, aun cuando esto perjudique a Argentina. Pero, ¿qué protestan las diferentes confederaciones? No solamente Bolivia está atrás de este reclamo, sino que también está Ecuador, Colombia, Uruguay, Argentina, Paraguay, todas aquellas elecciones que pueden verse favorecidas o perjudicadas según la resolución que tome el TAS ante este tema. Lo que protestan, o lo que en definitiva están planteando aquí en este reclamo, es que el pedido de los chilenos en su momento fue fuera del plazo legal, fuera del término legal. O sea, no protestaron inmediatamente como correspondía, sino que lo hicieron una vez vencido el plazo. Y por esto, por esta anomalía, por esta irregularidad, es que los dirigentes intentan dar marcha atrás y que los puntos a Chile se le quiten otra vez y se le devuelva a Bolivia las unidades ganadas en el campo de juego. ¿Qué va a pasar? Son muy optimistas en Argentina y en las confederaciones que te nombré junto a la Argentina en que finalmente van a dar marcha atrás y que Chile perderá los puntos y que otra vez Bolivia recuperará las unidades. Lo cual significa, o lo que significa, que Argentina deja la zona de repechaje para ya meterse decididamente en los clasificados al Mundial de Rusia 2018. Es cierto que faltan cuatro partidos, es cierto que falta mucho, pero cada punto se pelea como leones y por eso este reclamo del que venimos hablando ya hace tres o cuatro meses, bueno, parece que esta semana o por lo menos en los próximos días estará tomada la decisión definitiva y parece ser, por lo menos así creen, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Ecuador y en Paraguay, que los puntos se le van a sacar a Chile y esto generará que Chile baje posiciones y que Argentina suba. Para vos, ¿está fuera de término? Fuera de término está. El tema es que si incluiste mal a un jugador te la tenés que bancar. Vemos, si querés saber, comparte el gráfico, hermano. Ahí está. Eso está más. Está muy bien formado. Pero era hace 20 años. Sí, bueno, comparte el gráfico. O me invitas un café, después de grabar, charlar, mucho te encuentro todo. ¿Estás celoso porque fuiste a la casa de Babi y no fuiste a la casa de él? No, no, no. Las explicaciones privadas son... No, las explicaciones privadas. No son explicaciones privadas, es lo que le interesa a la gente. Ahí está. Ahí solo interesa a la gente. ¿Por qué? Porque después lo dice, lo dice en la radio de Mendoza después como primicia. No, 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 no me interesa. La gente quiere saber. Que en ese papel sucio que tiene anota todo y te caga todo en las copetas y todo. Todo, todo. Los chistes y todo. Todo, todo lo refrito. Ya se te termina. Todo refrito. Ya hablé con Willy. Me parece bien. Muy bien. Muy bien. Apenas. Te doy el 20% de lo que me corresponde. Gracias. Ah, un juicio laboral. Te van a dar una puerta. No, un poquito más. Un poquito más. A mí me cagó Babi cuando me dijo el dólar no sube. No, ahí te cagó y te cagó con las dos acciones. Sí. No, y después dijo... Por lo que siempre me preguntaba sube, olvidate. No va a subir. No va a subir. No, no, perdón. Y después a Gorero. Se va el 22 el mes que viene. Todo, todo. Volvió loco a toda la audiencia. Toda la audiencia a Gorero. No, no se van todos. La gente queda totalmente loca. Después que escucha esto con la economía tulla... No sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Puede ser que el dólar suba... A vos te pregunto si sos el que sabe esto. Por el periodo de vacaciones de invierno que sería. Obvio. Porque la gente salió a captar dólares para irse porque se van todo el mundo con las opciones que hay de viaje. Muy bien, muy bien. Que estoy equivocado. No, perfecto. Las vacaciones de invierno suman para esta suba. Perfecto. El argentino no busca trabajo pero sí vacaciones. Exactamente. Entonces, viste, viene vacaciones todo lo que no laburan se van de vacaciones. Entonces ahorran en dólares pero se van de vacaciones. Sí, señor. Yo tengo gente que alquila departamentos en Europa, en Miami, en todos lados. Me decían que ya ahora la gente tiene alquilado diciembre, enero y febrero. No. Qué bárbaro. ¿Para qué gente? De gente que no labura. No. La gente que labura. ¿De dónde tenés tres meses de vacaciones y laburo? No. De a 15 días. Ah. Tienen, viste, que dice, este me lo deja el once y el once entra otro. O sea, están esperando la puerta para entrar. Todo argentino, ¿eh? Y todo clase media. Medio pelo. El que viaja es el medio pelo. El rico nunca se enterá que viaja. No. No, aparte viaja en cualquier momento del año. Claro. Ni en primera, nada. No, nada. Viste, te bajás y tenés forma de valija. No te bajás. Una manija a la espalda. ¿Cuándo están pidiendo, Bavi, la quincena? ¿Qué? ¿Cuándo piden la quincena? No sé, no te piden. Depende del país. Primera vale 8 mil dólares. 8 mil dólares de un pasaje en primera, ¿estás loco? No, yo ni a ser ni loco. Yo viajo colgado a la cola. Pero podés ir en turista, en clase turista. Sí, y a mayoría podés ir en auto. Es más, pregunté, ¿se podés ir parado, viste, agarrado? Yo, ¿Business qué? ¿Turista? ¿Business no? Y la más barata. La más barata, dame. La más barata, arriba de dólares. Hay diferencia. Y hago los huevos en la garganta. ¿1.000 dólares son 16.000 pesos? No podés pagar eso. Sí, pero si te pones así, que las valijas no te peguen. ¿Qué te conviene? A ver, disculpame. Y se puede sacar en botas, aparte. Economista, ¿qué te conviene más? A mí. A mí. Sí, a Bavi. A Bavi, a Bavi. ¿Qué te conviene más? Pagar, por ejemplo, te vas a Miami, compras dos pasajes, dos hoteles, ¿sacar un crédito personal para pagar o pagar con la tarjeta de crédito? No, lo que te conviene más es no ir y guardar la plata. Claro, muy bien. Eso es mentalidad de negro. Pero si vas, pero quiero saber ¿cuál es mayor interés? ¿De la tarjeta? ¿O en tu crédito personal? Pagate un curso de locución con lo sucio. Termina con la vacación. Ah, hija de puta, estás robando. Estás robando. ¿Con qué guita te vas a Miami? Estás robando el suelo. Ahora tengo 15 días que me tomo. Esto no es para roniosos, esto es para gente que tiene... ¿Con qué guita te vas a Miami? ¿Sabes qué? Yo tengo mis canutos. Sí, igual, sí. Tengo mis canutos. Como papillón. Como papillón. A ver, Belén, vamos a los reclames. Sí, vamos a los reclames. A ver, Babi, con respecto a Internet para estudiar, hay que tener mucho cuidado donde buscar, porque en la red hay mucha información falsa. Es verdad, es verdad. Internet no puede reemplazar al libro. Saludos, Damián de Bahía. Además, el libro hay que leerlo todo para saber. Internet, son seis palabras. Poné, elefantes rosas, te aparecen 200.000 elefantes rosas. Y si lees el libro del elefante rosa, al final te dice no existe elefante rosa. Ah, por favor. Porque pasa que hay mucha información que no te sirve para nada. Te conté el final. Puedo comprar. Sí. Qué manera de cagar. Cinco gendarmes en cana por coimeros. Debido libre, viva la patria. ¿Ve qué? Debido libre, viva la patria. Y no tienen que ser ni coimeros de gendarmes ni debido a tal. No, debe ser el nuevo régimen. Sí, el nuevo régimen. ¿Con débito también? ¿Otra vez lo pusieron? ¿Con débito? No, con débito es desde el año que viene. Con débito es con el año que viene. Ah. Tengo una tarifa a cash. Ah, ok. La tenés que pagar con débito. ¿Tetás? Con tarjeta. Que nos está escuchando porque nos escucha todos los días, Martín. ¿Sí? Llamá a los tetás que nos lo digan porque te... ¿Qué te dice? ¿Cómo es? Estoy... A ver, el año que viene vos tenés que pagar todas las tarifas lo que quiere la FIB con tarjeta. Que lo vas que con tarjeta. Te quieren bancarizar. Te quieren bancarizar. Eso sí, ¿qué pasa con la gente que ya es mayor y ya no tiene... Es un kiló. Hay jubilados que no te dan la tarjeta de débito. No te dan la tarjeta de débito. Un jubilado que cobra la mínima no le dan la tarjeta de débito. Además, ¿sabés que quiere... ¿Cómo va a ser para pagar la tarifa? ¿Sabés que quiere el jubilado ir al banco del cajero humano? Sí. Saca todo porque no quiere pasar por el momento. Noelia Pomba se fue porque no le querían dar los documentos porque no salía en la foto. ¿Cómo no salía en la foto? Y mire que tiene la máquina siempre está en la misma foto. Salía en el copo. Salía en el copo. Y se nos juge y podría dar un banquito. Claro. Mucha labura. Empleador municipal te dice no, imposible. Dice, perdón, yo soy enano, no salgo en la foto. No, es imposible. ¿No me pueden subir? No. Se cansó y salía en las medias. No está estipulado en la foto. No, no dice en el reglamento. Se cansó y se fue. No, y además el levantador 10 centímetros no vino. Se me viene o mire. Ah, por eso no te suban las medias que es fotocarné. Exactamente. Ah, ya entendí. No corre el tripodete, levanta mi brazo. Esa máquina que te saca la foto es terrible. Es terrible. Viste, te parece que Dani de Vito aparece. O sea, que aparte te dice no te rías. hay que no te rías. Una cara desastrosa. Dice, purgante estroel. Hola, Babi. Dice, los universitarios tenemos todos los libros cargados en el celular. No tenemos que andar con 3 kilos de libros cada uno. Jorge, verás a ti. No todo. No podés cargar 3 kilos de libros. todos los libros en el celular. Si los cargas en el celular, estudialo, hermano. Sí. Nico, ¿podés hablar de la pelea My Weather MacGregor? Ya hablamos. Ya hemos hablado. Perfecto. Es una patada, una mierda. Es un lindo espectáculo que se va a adaptar a las reglas del boxeo y te acuerdas que conté el antecedente de Muhammad Ali que peleó con uno que se tiró a pegar patadas que están haciendo una farsa. My Weather la próxima pelea con un mono. Y claro. ¿Con el espejo a pelear? No, pero pelea con un oso, un mono, viste que ya la última. Te contaba la momia. A traer a alguien para que... Necesita platita. ¿Qué va la plata que hizo? Si Messi iba a tener plata lo que tiene este muchacho. Y encima la muestra de una manera que es asquerosa. Pero lo que quiere My Weather es más plata porque los pibes no paran. Tienen una cosa que terrible. Nico, ahí está. Babi, el mejor de la 10 sos vos, escuchándote desde Jujuy, trabajando y poniendo el hombro a la situación. Besos. Gracias, querido Jujuy. Los quiero a todos. Un beso grande. Tengo 24 años, amo el folclore, dice, y el mejor programa son ustedes. Besos a todos. Muy bien, un beso grande. Besos en la... Dice, plim, 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 plim. Avisen si liberan el milagro Sala que no voy con un reloz caro. Sí. El tema de la tecnología es complejo. Yo tenía, no tenía ni celular, ni televisión, ni computadora. La psicóloga me dijo que no podía vivir aislada. Me tuve que comprar un celular y ahora tengo un cagazo de que me choré en bárbaro. Besos. Ah, bueno, bueno. Pero no hagas lo que te diga la psicóloga, mi amor. Ahora vamos. No hay que darle, no hay que darle bola a la psicóloga. Hacé lo que vos quieras. Hacé lo que quieras. ¿Cómo te va a decir la boluda esa? No hay que... Entonces cualquier persona que te dice algo lo hace. Y bueno, eso porque no tenés personalidad. La persona tiene que ser como el pájaro. Si lo querés tener, no tengas. No tengas. Yo te digo una cosa, hay muchas personas que obedecen al psicólogo como si fuera el padre. ¿Viste que los boludos van a clase de zumba? Sí. Y se acaban muriendo el corazón. Yo no sé para qué van. No, debe tener alguna patología previa porque no es tan terrible. Pero no tenés. ¿Qué van a hacer zumba? ¿Por qué no van a laburar todas estas culos sucios? Están todos los tipos, las minas ahí bailando zumba. Tenés que hacer un apto médico, sí. Ah, que estás... Pasa que la gente lo falsifica el apto médico Por ejemplo, Dudesch está haciendo zumba. Sí, con calzas y polainas. Y tuvo que dar todos los... Sí. Llevar todos los requisitos. Tenés que llevar en serio una ecografía de corazón. Van con Fontovic a las 6 de la tarde tienen los procesos de zumba. ¿A Fontovic? Vos lo... Hoy tiene zumba. Sí, zumba. Mirá, mirá como... Ahora, ¿cuál es la idea de zumba? Bailar y bajar de peso. O sea, en vez de hacer una gimnasia de gimnasia... ¿Y si cerrar la heladera? También, bueno. Claro, el negro con el bulto al aire. ¿Sabés que van a hacer zumba y después se morfan todos? ¿Sabés? En la noche. Mirá, es divertido, pero tenés que tomártelo como una disciplina realmente y cuidarte. No, a vos te cambió el cuerpo porque te digo ni te había conocido. No, pero zumba no, desde que hace Krofi yo nada conozco. Sí, mostrame mamá. Bueno, ¿qué querés que te muestre? Bueno, El tema de la tecnología... Ah, ya está. Babi, el otro día me fui a tomar un café. Mirá. Una pareja al lado mío, ni una palabra de los dos. El teléfono en la mano cada uno. Es cierto. Se hablaron solamente para decir voy al baño y vengo. ¿Sabés que es cierto? Además, cuando vas a almorzar a algún lado o a cenar, ves parejas que están cada una con un celular y se miran. Yo digo, ¿por qué no se quedaron en la casa? Y si los amigos van a comer juntos y están con los celulares. Así es, dice, mi hija se duerme y está escribiendo y chateando con el celu en la mesa. Dialoga con el celu. Conmigo no comparte nada. ¿Viste? Todo es el celular. Muy buen programa. María de Barracas. ¿Vos no le podés decir de dejar el celular? No te dan boas. A una adolescente. Vos tenés que te va a dar pelota. Si en Página 12 se titula empezó el tiempo electoral y el gobierno tuvo que cambiar la estrategia y está Varadel. Yo diría al revés. Terminó el tiempo electoral de Varadel y aflojó y al negociar con el gobierno. Arreglaron cuando no estaban en cuelga. Así que arreglaron pasivamente por ese problema. ¿Qué más dice? Una pregunta. ¿Macri dona su sueldo? Mirá. Habían dicho que sí. Esto es demagogia barreta. Macri podía donar el sueldo de toda la vida porque le sobra guita. Esas boludeces que dono el sueldo a una institución de fomento y después me robo 400 kilómetros de autopista basta. Basta. Sí. Buen día. ¿Qué opinión te merece que Macri quiera anular las PASO porque son un derroche de dinero? Tiene razón. Yo lo haría. Yo lo haría. Sí se puede. Sí. Babi, no estaban contrabandeando cocaína en Santiago del Estero. Simplemente estaban matando la plaga de langostas con ladrillos de merca arrojados desde un avión. le tiran la droga. Muy bueno. Le pegan la nuca, le pegan la nuca a la langosta y la voltean. Sí, pero ojo que por ahí se deshace el ladrillo. Las langostas aspiran eso. ¿Sabes por qué se dieron cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque apareció una langosta haciendo una denuncia que había visto dos elefantes rosados apoyado en un tringado. Y se reía. Y se reía. Está todo bien, loco. Todo piola se puede decir. Ay, Dios mío. Mami, sos mi sol en este día de porquería. Te escucho siempre. Dice, sos la voz del pueblo, María Libertad. Gracias, soy el pueblo. Si yo no soy el pueblo, ¿el pueblo dónde está? Si yo no soy el pueblo, ¿el pueblo dónde está? ¿Eso dijo? Es raro. Es carajo. Qué carajo. Se nos están metiendo, se nos están metiendo por el parlante. Esto es Navarro. Granados. Se nos están metiendo por la frecuencia. Granados es que variaza. ¿Quién? El bebo. No, él es reconsumista. Sí, de Nacha, de Nacha Guevara. Nacha Guevara, con Nacha Guevara sí. Sí, con Nacha sí. Escuchame una cosa. ¿No te harías el totoaje del Che? Nosotros a partir de ahora somos el Che. A mí también me decían el Che. ¿A vos te decían? Sí, mi viejo Che pelotudo, ¿por qué no estoy bien? Ah, pero a diferentes. Y bueno, ¿qué te decían comandante? No, Che pelotudo. Estás medio lento de reacción. Estás medio lento, Oscar. Estás lento de reacción. bien de madre. Compañera Cristina, este programa está al lado suyo. Aquí Radio Rebelde, desde el territorio libre de Cuba. Ah, sí, libre. Hablale, hablale cubano. Sí, oye, chico, que te hablamos los cubanos aquí, que estamos en Miami. Cristina, estamos desde este medio hablándote. Necesitamos tu ayuda para poder ir a la balsa. ¿A dónde? ¿A dónde? A la balsa. A cruzar los mares. A cruzar los mares para escaparnos aquí, güey. Vamos a Cuba. Vamos a Cuba. Vamos compañera. expresar cómo queremos que sean los hombres de los futuros. Como Tabi, mira vos, como Tabi. Como Tabi. Como Budu. Que sean. Como Budu. Como el Che. Como el Che. Como el Che. Como Gisermo Moreno. No deseamos que seduquen nuestros niños. Debemos. Como Pati y Che pelotudo. Compraridad. Queremos que seduquen en el espíritu del Che. Sí. Si queremos. Bueno, va, va, va. Ahora está. Guardio rebelde. ¿Cómo puede ser que una sola persona nos haya cagado 50 años? Es que te españa. Es que te españa. Es que te españa. Nos haya cagado 50 años. No, pero tiene que hablar compañera del cubano. Oye, chicos, ¿cómo puede ser que una sola persona nos haya cagado 50 años de vida? Y otra persona nos haya cagado. Ahora estamos aquí con la compañera Belén Castellino. Jodeme. Estamos con Nicolás Vistasio. Oye, chicos, ¿cómo tú te has puesto esa gorra? ¿Cómo tú te has puesto esa gorra? Con la boina del Che. Con la estrella de la liberación. Estamos con el compañero Bebo Aranado, representante de la oligarquía norteña. Qué bárbaro. Aquí hay olor a azufre. Acabo de ver al compañero Distacio. Comandante. El comandante Distacio, que bajó de Sierra Maestra hace poco. Pero lo veo demasiado limpio para haber bajado de la sierra. Nosotros en honor a la revolución. ¡Escantador! El niño de Utrera. Pedrito Rico, cuando era hombre. Aquí hay olor a azufre. Acá hay olor a puto. Nosotros en honor a la revolución cubana. Sí, chico. Yo cubano. Sí. Que no acepto la prostitución en Cuba. Sí. Pero que la hay, la hay. Pero que la hay, la hay. Hemos puesto en honor a la revolución. Arza. El lugar donde se sienta Bebo, caía de cochino. Que te cae como el de mío. Te cae como el de mío. No, no, no. Eso, Barcelona. Estoy de acuerdo, hombre. Perdón. Tenías bien, tenías Jopito. Vas a ver, chiquilín. Qué feo que te dijo. Te dejo, Pito. ¿Estabas solo con Maradona, vos ahí? Estaba en Mar del Plata, cubriendo un partido. Con flequillito estaba vos. Es más, lo transmitimos por C5 en ese día el partido. Sí, bueno. Sí, 5 años han salido cada vez. Argentina, Colombia. Tal Ángel sale. No, tampoco hay garantía de nada. Bueno, te estoy contando mi experiencia, Diego. Tampoco lo digas así. No, tampoco. Cualquiera comete errores en la vida profesional. Diego, ¿puedo sacarme una foto con vos? Sí, querido. Dijo, por favor. Me abrazó. Eso es el último. Me quedó una foto conmigo. Y te dijo, en el oído, la tenés adentro. La tenés adentro. ¿Cómo no vas a dar en C5N? Vuelvo, está Víctor Hugo. Pero esta tía anda hace, esto fue 2010. Y ya la veía venir. Siete años. Y ya la tenías adentro. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Bueno, hablemos del mercado de pases porque Boca está tratando de traer jugadores. ¿Plata hay? Plata hay, sí, claramente. Aunque todavía no se cerró lo de Pavón. Después le voy a preguntar a Bego si sabe quién va a ser el próximo presidente de Boca. ¿Quién? No, no. No tengo la menor idea. Porque se van a presentar varios, pero puede ser cualquiera. Cristian. Ritondo. Gribaudo. Cristian Gribaudo, íntimo amigo mío. ¡Ah! Ah, ¿viste? Nos conocemos de Mar del Sur. ¿Viste? Nos conocemos de Mar del Sur. Tiene casa en Mar del Sur. Está casado con la nieta de Dermito Sainz. Ah. Que es divina y tiene una familia espectacular. Ya recibió sobre. Espectacular. Ya recibió sobre. Ya está. Haciendo de la prensa. Vos me hablaste de Cristian Gribaudo. Y sigue subiendo el honor al 7.30. De Angelisi en el oficialismo. Aunque algunos dicen que Riquelme puede llegar a candidatearse. ¡Uh! Hoy no hay choripán porque llueve. Para las elecciones. Bueno. ¡Uh! Mercado de pases. Ya está lo de Goltz. Están intentando cerrar el volante central. Yo creo que a esta altura hay que descartar a Guido Pizarro. Que va a seguir en el Sevilla. Era una obsesión para el mellizo Barros Esqueloto. Pero no va a poder competir contra los euros del equipo español. Y a través de esta situación puede llegar a aparecer con más chances alguien que no está del todo bien posicionado. Pero que es un hombre que empieza de a poquito a sonar, a sonar. Que tiene que ver con Ortigosa. Habrá que ver si esto se da o no. Pero es un apellido que empieza a crecer. Por Centurión no hay acuerdo. Boca no piensa gastar mucho dinero. El San Pablo tampoco piensa bajar la cláusula. Por lo menos hasta ahora. Y lo que puede suceder es que se estire el préstamo seis meses más. Que en verdad no es un nuevo préstamo. Sino que había una cláusula para una vez que finalizaba el contrato. Poder extender los seis meses más a cambio de cerca de 250.000, 280.000 dólares. Me parece que Boca podría intentar esta situación. Extender este vínculo. Aunque sea hasta mitad de temporada. Y después tener más tiempo para negociarlo. Creo que va a pasar por ese lado. Después, sé que Boca va con todo por Guanchope Ávila. El hombre que jugó aquí en Huracán y que está en Cruzeiro. Ya hubo reuniones entre Angelisi y el presidente y el representante, el jugador. Y me parece que es un apellido por el cual Boca hará un esfuerzo. Aun cuando no es del todo el gusto del mellizo Barros Esqueroto. La idea está y si se puede dar. Me parece que van a acelerar para traerlo. Y aparece el nombre de Manuel Reynoso. Un chico talentoso que juega en Talleres de Córdoba. Con algunos problemitas fuera de la cancha. Alguna cuestión a protegerlo. Desde su crecimiento a nivel personal. Pero como un jugador es realmente interesante. Y está el nombre de Cristian Espinosa. El hombre que jugó en Huracán. Que está en Villa Real. En caso de que se termine de confirmar la venta de Pavón. Estos son los nombres que hoy maneja Boca. Con un Angelisi que está muy calmo. Muy tranquilo. El mercado de pases para Boca recién arranca. Y no tiene urgencias. Así que habrá que esperar por las caras nuevas. Porque Boca no sale desesperado. Boca no sale a romper el mercado. Si no a esperar. A elegir. Y de a poquito ir reforzando el plantel. Para lo que será un año calendario. Que incluye campeonato y Copa Libertadores. ¿Te acordás de la pizzería Los Inmortales? Sí. Bueno, Sinagra y Maradona son los inmorales. No digas. ¿Qué hicieron ahora? Pero no podés pasarte la vida hablando mal y de golpe hacer prensa. A 20 años la ignoró. Aparte no, la puteó. La trató de prostituta. La puteó y a su hijo. ¿Cómo es un error? Es una señora que le tuvo un hijo. ¿Cómo le va a decir puta? Dijo que era hijo de la plata. Sí, bueno, se ve que... Es peor que una bandida. Es una chorra. Ahí está mi tía. ¿Cómo haces de cuenta? Yo soy sobrino de Bonafini. ¿Vos sos sobrino? Sí. Me dice sobrino putativo. Ah. Porque me gusta tanto lo que dice que yo quiero ser pertenece a la familia. A la hora que te veo tenés un parecido. Sí. Sí, te vemos un aire. ¿Me pongo un pañuelo? Soy igual. Híjale, mi puta. Bueno, no me digas así, ¿eh? Basta, tía. Yo como él no me meto. Bueno, yo... Vos sos una pobre infeliz, una pobre... Te conoce, te conoce. Bueno, a ver, derrochando amor a la tía. Sí. A ver, sí. ¿Qué cosa que en la boca de cualquiera no salen esas palabras? No, está llena de odio. Claro. La reventá como las pulgas y sale odio adentro. De 27 segundos. Todo eso, claro. La gente es que es un discurso de dos horas. Hola, Babi Genio. Soy Luis de Valentina Alcina. Lo que me estás haciendo reír es impresionante con el comandante Babi. Vamos, Genio, postulate que te votamos. Saludos a la mesa, que es espectacular. Mesa. Mesa, saludos. ¿Ustedes toman fafafas? ¿Viste el colpino, vos? No traje. Mienta. No, otra vez que se me ven los pezones. Se le ven los pezones. Dice... Babi, ¿ustedes toman fafafa o algo? No, no, no. La desgraciadamente no cobramos. No me mientan. Están de la cabeza. No me mientan. Me encanta. Iván, el camionero que está viajando. Bata de hacerme ojitos, güey. No, te pongo locos. Esos pechos, turgenos. Sí, los tengo por las rodillas, Babi. Son pechos... Me pongo hecho un fuego. Parecen dos peritas. Cuando andamos sentadillas, me las patio. Parecen dos peritas en el árbol del amor. Mi amor, el amor te hace ver cosas raras. ¿Vos sabés qué tenés? Los pechos son dos peritas. La cola es una manzanita. ¿Qué pasa con la ensalada de fruta? Falta la banana. Llegó Lani que le gusta el tema. Lani esto lo rejuvenece. Sí, sí, sí. Viste que la mujer siempre dice, tus ojos son dos uvas, tus pechos dos peritas, tu cólera más cepa. Sí, bueno. El hombre es más carnívoro, la mujer vegetariana. Claro. El hombre es el chorizo, la salchicha, la bondiola. La mujer y todo, ¿no? Aunque la berenjena a veces puede, ¿no? ¿Eh? Berenjena. ¿Berenjena qué sería? La zanagoria. La zanagoria. La grosería. El zapallito. Qué bruta que es. Sí, sí, sí. Ah, vos decís. El zucchini. El zucchini. Mirá qué zapallito. Los limones. Todo tiene que ver con la... Sí, sí. ¿Por qué siempre con la comida? Es una buena pregunta. Vos en la Argentina, yo creo que en otros países vos decís el nombre que le den, el Caxo en Italia, es Caxo. Caxo. Acá no, acá cualquier cosa dice, por ejemplo, al otro día me dijeron la palabra de la pinocha, viste que sale el pino, no me cae. Y yo digo, mirá, cepillame la pinocha. Es muy gracioso. Y suena horrible. Suena, sí. Porque tenemos mierda en la cabeza nosotros. Porque estoy en llevar algo con lo que comemos. Esa es la foto. Conmigo. Cuando estaba gordo. No, yo todavía estaba gorda, mirá. ¿Quién es? Sí. Ah, la mantenida. Mirá cómo cambié, ¿eh? Mirá cómo cambió Belén. Impresionante. Ay, mirá, una foto con Daniela Ballester. Qué lindo. Bueno. Bueno. Hacé Photoshop. Al señor Lani. Al señor Lani. Se acusó en la balanza 146 kilos. Parecía que se habían pesado los dos juntos. ¿Qué haces, Lani? Bien, muy bien. Estás leyendo la vida de Jeremy Mix. Qué extraordinario. Terrificio. Qué, qué. Tenía un hermano que era Tom Mix. No, escúchame. No, no, no. Es un caso increíble. Jeremy Mix era un preso. Viste que sale la foto frente y perfil. Sí. Peladito. Qué sé yo. Y era, es muy buen mozo. A los presos nadie lo mira. Comúnmente, ¿no es cierto? Pero un montón de mujeres lo miraron y dijeron, che, este tipo es bárbaro. Bueno. No solo mujeres. Le mandaban likes, qué sé yo. Bueno, y este, salió de la cárcel y triunfó como modelo. Y le llegó la hora del mareo. Estaba por cumplir ocho años de casado con una mina que se llama Melisa. La dejó por la heredera de la cadena Top Shop. Tiene 26 años. Es multimillonaria. Está bien. Se conocieron en Cannes. Bueno. Y ella alquiló un banco. Bueno, él estaba en Cannes y ella en Cannes. Sí. 100 mil dólares por semana para pasear por el Mediterráneo con Jeremías. Sí, lo hacemos mucho eso. Sí. Estaba preso por robo y posesión de armas. Tenía una mina que lo bancó, toda esta carrerita que hizo. Este, ocho años, tiene tres chicos. El tipo es el galán del momento. Y bueno, pero cualquiera se puede separar. Y se puso el de alpaca. Sí, se puso el de alpaca. Y pero cualquiera, el tipo, a ver, si no hubiese sido él y se cansa del matrimonio, también ocho años. Pero escúchame, si nosotros vamos presos y ponen la foto en el diario, ¿vos te parece que pasa algo? No se escúchame. Lo que pasa es que nosotros venimos a robarnos en muchos años. Y ya la gente no se identificó. No se dieron cuenta. Lo que pasa es que, no sé, cuando uno es como nosotros, una mega estrella, que está acostumbrada a las mieles del éxito, lo ve desde otro ángulo. Pero esta gente sale de la cárcel, mira a distancia, sale de la cárcel, empieza a ser conocido y te marea. Sí, bueno, no, pero cuando estás en la cárcel no estás en tu mejor situación. Este es un avión que te marea. Este es un avión que te marea. Si no sabes volar, te marea. Te hacen creer que todo es verdad. Y si vos sos un empresariario que se cree que todo es verdad. Y bueno, sí, sí, ya está. Tiene una novia que ya es un cheque al portador. Bueno, pero a lo mejor la ama también, ¿no? Sí, es verdad. A lo mejor se enamora porque... A lo mejor él se enamoró, ¿verdad? No, en serio, porque si el tipo es un... Puede ser. Allá, viste, vos sos modelo y tenés 200 millones de dólares. Sí. No necesitas a la gita. A mí me decía mi mujer cuando revisábamos la noticia. Me decía, bueno, escúchame, la otra mina, la mujer, que tiene tres hijos, lo bancó ocho años que estaba preso. Y yo qué sé si lo bancó. No, y además no tenés que vivir agradeciendo a la gente. No, la gente está al lado tuyo porque qué quiere. Ah, y si vos estás porque te bancaron, decís, bueno, muchas gracias, pero no vas a dar toda la vida porque te bancaron. Sí. Este, George Clooney y el marido de Cindy Crawford vendieron la fábrica de tequila en mil millones de dólares. Allá se manejan cifras, viste, que acá, viste, pero allá se manejan cifras, que acá no. Bueno, nosotros, nosotros tenemos la diferencia, es el hueso a la cabeza, pero somos burundi. Claro, ¿entendés? No, pero ahora que, no, ahora que se va a hacer el, la alianza. ¿Con quién? Del Mercosur. ¿Otra vez? Con, no, Mercosur con la Unión Europea. Están desesperados. Ahora se va a destrabar. Se abren todas las empresas. Y va a entrar a venir todos. Y eso que no la tenemos milagrosa, la de diputada del Mercosur, porque si no quedamos mejor. No, no, no. Pero están desesperados. Pero podemos matar a ellas de representantes. Dice que la Unión Europea está desesperada porque entra el Mercosur. Sí, sí. Porque dice, en la vida vieron unas caras así. Dice, es más, dijo uno, ni nosotros. Dice, ni cuando estuvimos en Nepal, que estaban los burkas, en pleno momento los burkas, vimos cara como esta. Y le mostraron la foto de Milagrosal y le dice, bueno, esto, nepalese, nepalese. Con el gorro de lana, viste. Escuchame, el asunto es que siempre hay una esperanza. Vos podés estar como este mix, en cana, un desastre, sin futuro, porque... ¿Estás hablando de mi hijo? ...de 15 o 38 años, ¿no? Yo digo en general. Y, y, por la pinta... Tenés que... Mirá, ayer estaba viendo... Mirá cómo se levantó. Anoche estaba viendo en un canal de cine una película de Lendelon. Sí. Que ya tendría 60 años, no sé si la veis. Tiene una que está... Él vive en una isla, policía retirado, y le mata a la hija. Ah, sí. No sé cómo se llama, palabra de policía, creo que se llama. Y el tipo tiene una pinta. Sí, es bárbaro. Una facha. Él nos muestra de todos lados. Me hace acordar cuando yo estoy en el agua. Salgo, padezco un agua viva. Una facha. Y hay tipos que son... Nosotros, Lani, no tenemos ningún futuro. ¿No? No. Es más, si nos saquen... Ni que nos saquen la foto en frente. No, es que te iba a decir eso. Si nos procesan y nos sacan una foto, nos podemos sacar hasta de nunca, que somos iguales. Toda la cabeza. Toda la cabeza es igual. O sea, de... Claro. ¿Pero eso pasa con los años? ¿Con qué? No, con... Sí. Estamos grandes. Es la esencia. Nosotros ya somos una arruga que palpita. Somos un culo que pestanea. Somos dos trompadas en el barro, tacar. ¿Vos te das cuenta la diferencia cuando te parás frente al espejo? Del primer día que dijiste, uy, che, estoy lleno de arrugas. Me veía que yo... Ahora... Ahora que te arrugó es el espejo. Acu no la tiene el ep. Chao, Dani. Seguí con la nota. Serte.